En los momentos del Clásico es una historia nueva y juegue quien juegue, creo que da lo mejor de sí para poder ganar este tipo de partidos que son distintos, son atípicos y cualquier cosa, como te digo, puede pasar. Un duelo que tiene mucha historia, un duelo que tiene mucho también de recuerdo, un duelo que se caracteriza además por olvidarse de los antecedentes muchas veces. Es universitario contra Alianza Lima, en este caso en el Estadio Nacional, una nueva historia se va a escribir hoy, esta noche y por supuesto usted la va a vivir en Gol Perú. Está Bruno Ginoquio con el administrador de Universitario de Deportes, Bruno, contigo. Gracias Jesús, ya me encuentro con Raúl Leguía, ¿cómo le va? Raúl, un gusto siempre conversar con usted. ¿Cuál es la sensación que tiene en este momento de lo que se vive a esta actual noche en el Estadio Nacional? Bueno, contentos, es una fiesta que está viviéndose en el Nacional, todo sino de edad y lo que debe ser el fútbol, esto tiene que ser fiesta, ¿no? En lo personal, ¿cómo ha vivido, cómo ha palpitado esta nueva edición del Clásico Peruano? Bueno, con lo que es los Clásicos, siempre los Clásicos a través de la semana, mucha expectativa, mucha ilusión, pero tranquilo, el equipo está tranquilo, hoy hemos estado con el equipo y lo que se espera es lograr un buen partido hoy día, esta noche, ratificar el buen momento que la U vive, ¿no? ¿Siente que la U va como favorito por las ausencias de Alianza Lima o muchas bajas esta noche? Bueno, el favoritismo es en las estadísticas, la U va puntero, pero en el fútbol, esto es fútbol, y son 11 contra 11 en la cancha, universitario tiene que hacer prevalecer lo que es, nada más. ¿La sensación de la campaña de la U hasta el momento? Bueno, empezamos en clausura un poco mal, luego hemos empezado a retomar el juego que se tiene, y bueno, nuevamente hemos retomado la punta, y esperamos por mucho, hasta que termine esta clausura, seguir adelante, ¿no? En lo personal, ¿cómo le fue lo Clásico del fútbol peruano, Raúl? Tengo, el año pasado perdimos en Matute, este año empatamos después, y este año le ganamos en Matute, y espero que esto lo ganemos, o sea, esta es la decisión, tenemos que ganar. Raúl, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Un abrazo. Ahí está muchachos, el directivo de Universitario de Deportes, Raúl Leguía. Perfecto, Bruno Ginoquio. El técnico de Alianza Lima, Roberto Mosquera, perdió un Clásico, el de Matute, y ganó uno que fue un avistoso. Pero, ¿perdió un Clásico también Roberto Chale, alguna vez, con Ramón Miflin? Sí. Como técnico, digo, ¿ah? Sí, yo tuve el privilegio, porque es un privilegio, de haber participado en un Clásico dirigiendo Universitario en Matute, con goles de Cachete Zúñida y Piero Álvarez. Vamos a ir con el Conde Carlos de la Cruz, que tiene novedades en la cancha, el Conde tiene información de Alianza. Conde, tanque, gracias. Estamos con Neca Vilches, el gran ausente de este Clásico. Neca, ¿qué es lo que pasa por tu cabeza en este momento? Bronca, viendo todo este escenario, viendo que tu equipo se está jugando, gran chance de meterse entre los primeros, y no estás presente. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a esta transmisión de golpe. Ah, buenas noches. Sí, bastante rabia y impotencia por saber que es un Clásico, un partido muy importante. Y no poder estar, de verdad que duele bastante. Decía en conferencia en prensa, Mosquera el día martes, voy a esperar hasta el último minuto la recuperación de Neca. Finalmente, ¿cuál fue el diagnóstico del médico? ¿O pasó un tema por cómo te sentías tú? No, yo quiero jugar, yo quería jugar. Es más, pedí calentar para ver si podía, pero al parecer no quisieron que haga ni siquiera eso, por el diagnóstico que fue un desgarro. El día de ayer me saqué una resonancia y me salió eso. A ver, porque inicialmente se mencionaba una confusión en todo derecho, me confirma que fue un desgarro. Sí, sí, sí. Bueno, lo del golpe es algo normal. Tenía una dolencia ya hacía algunos días, con eso estaba entrenando y jugando, pero bueno, con el diagnóstico de ayer ya quedó descartado. Bueno, es un desgarro. Estamos hablando de por lo menos 15 días y días fuera. Sí, 15 a 20 días. 15 a 20 días. Más malestar por eso, por no estar presente en este clásico. No sé, ¿cómo valoras ambas opciones que te ha dado el fútbol en estos días? Bueno, yo quería jugar. Quería jugar. Este es un partido muy importante. Las lesiones pueden ocurrir en cualquier momento, yo lo sé, pero da cólera que justo se presenten en este tipo de partidos donde la gente viene, donde se juegan muchas cosas, ¿no? Se cayó finalmente tu posibilidad de ir al extranjero, porque lo de Taire ya fue. Según tengo información desde Córdoba, Budelka no te esperaba más. Sí, al parecer ya no, así que nada, estoy abocado 100% alianza. Neka, gracias por estos minutos. Gracias a ti. Muchachos, Neka Virchia con nosotros, vamos con ustedes en el camino. Muy bien, como siempre, el Conde, teniendo las precisas, ahí conversando con el jugador que hoy estará ausente en alianza. Salima y que el hincha de alianza lamenta por el gran momento que vivía Neka Virchia y por esa posibilidad que a veces el fútbol te da de encontrar partidos como este, no partidos especiales. Yo lo lamento no solamente por alianza, por Oscar y por Perú, porque quitarle 15 o 20 días de actividad nos perjudica también de cara a septiembre y a un elemento que tenía chance de irse afuera. Y alianza pierde mucho, porque es un jugador que puede, es funcional, juega de medio centro, juega de enganche, juega por derecho y tiene esa capacidad de romper líneas para sumarse al volumen. En las dos canchas es importante Neka Virchia, en la alianza y en la del rival. No vamos a establecer contacto otra vez con Bruno Guinoquio, que se encuentra con gente universitaria. Bruno. Así es Jesús, ya me encuentro con otro futbolista de la U que esta noche no va a poder jugar por un tema de acumulación de tarjetas amarillas. Con el Manuel Paukar. ¿Cuánta bronca da perderse el clásico de esta noche, Manuel? ¿Cómo le va? La verdad que muchos sentimientos se encontraban, ver el marco del estadio así tan lindo, en el momento que venimos recuperando, estamos ahí arriba en la punta, últimamente venimos sacando buenos resultados, me hubiera encantado estar, pero bueno, se dio así y ahora apoyar desde afuera. Y hubo un momento que el profesor Chalet te estaba brindando oportunidades en el equipo titular. Sí, 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 venía jugando con continuidad, eso es importante, ¿no? Para un jugador siempre y bueno, uno siempre sueña, ¿no? Desde chico jugar este tipo de partidos, lamentablemente no voy a poder estar, pero como te digo, ahora apoyando a mis compañeros para que lo hagan de la mejor manera. ¿Cuál es tu punto de vista del partido de esta noche? ¿Cómo ves que puede jugar la U y alianza con muchas bajas de por medio? Sí, no creo que al margen de las bajas es un muy buen equipo, como todo clásico son partidos especiales, no importa cómo los antecedentes, cómo venga cada equipo. Creo que por nuestra parte el equipo viene haciendo las cosas bien, hay que seguir de la misma manera para así intentar sacar un buen resultado, ¿no? ¿Cuáles son las mayores virtudes futbolísticas del equipo de Chalet? Hoy por hoy, ser uno de los líderes del campeonato. Algo que es muy importante creo que es la unión, ¿no? La unión que ha conseguido el grupo al margen del buen juego que se viene mostrando últimamente. Creo que la unión es pieza fundamental de lo que es este equipo, ¿no? Cuando no se sacan resultados positivos siempre el equipo es todo unido y tirando para adelante y ahora con mayor razón, ¿no? Creo que el equipo anda bien y con los jugadores que tenemos arriba complicamos. Emanuel, muchísimas gracias, que le vaya muy bien. Dale, muchas gracias. Ahí está. Emanuel Pauca, el gran docente en el equipo de Roberto Chalet, que esta noche no va a poder jugar por un tema de acumulación de tarjetas amarillas. En la primera línea hoy día va a estar Romero junto a Jordano Mendoza, muchachos. Perfecto, Bruno. Persi, hay un tema con Rengifo, que decía Ramón, entra bien en la U, no hace extrañar a Rui Díaz. Hoy no está Pajoy en el equipo de Alianza Lima. El goleador de Alianza, más allá de jugar con dos delanteros y de repente sentirse bien. ¿Cómo lo ves a Pango para poder asumir la función de nueve y que sea el único delantero en Alianza? Mira, tiene una característica del juego parecida, te voy a decir a Rengifo, porque es un equipo de área que busca bien los rebotes, tiene juego aéreo, remate al arco. Yo creo que va a ser también importante y la U va a tener que tener mucho cuidado, porque es un delantero también con mucha experiencia. Ahora, yo te diría, ¿no? Que a mí me parece que ambos equipos van a salir a proponerlo. Estos son partidos que nos hacen justamente y que nosotros decimos el clásico que tiene esas cosas especiales, es porque acá los equipos no se guardan nada. Yo te digo, los reemplazos de Alianza Lima son jugadores con experiencia, son jugadores que ya han trajinado. Si bien es cierto que Duclos es un chico que va a debutar, pero en los otros casos yo creo que no tienen ningún inconveniente. Y son jugadores que quieren que los vean también, ¿no? Sí, entonces por eso es que se hacen difícil los partidos, por eso es que cuando un equipo viene mal y el otro está bien, no hay favoritos. Por eso el clásico tiene esos ingredientes, se tiene que tomar de esa manera y yo creo que si un equipo, un clásico, yo nunca le he visto especulativo. Estos partidos que juegan, a buscarlos y a ganar. Bueno, es la palabra de Percy Rojas, son 15 goles, son 15 goles en los clásicos de Percy Rojas. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver. Desde el Estadio Nacional, hoy la fiesta es aquí, en el Estadio Nacional, hoy la fiesta. Usted la vive en Gol Perú, 24 horas de fútbol, volvemos con el clásico. Universitario, Alianza Lima, pausa. Disfruta toda la Copa Movistar y de 50 canales HD, por 30 soles al mes. Pídelo al 1212. Líder 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 Lí Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Lo vivirás por Gol Perú. Descarga el app Fútbol Movistar y mira en vivo todos los partidos de la Copa Movistar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Una historia rica en números, una historia rica en futbolistas. Tenemos nosotros el gusto de tener dentro del plantel de Gol Perú futbolistas que han escrito también esa rica historia. Y hoy contamos con la presencia de Percy Rojas, como decíamos, uno de los goleadores de la historia de los clásicos. En la cancha, en la cancha además se vive un espíritu patriótico, considerando que es el mes de la patria, la celebración de las fiestas por la independencia del Perú. Tú, conde, tú estás, te veo, te veo patriota hoy. Lo amerita la situación tanque, estamos en el mes de la patria. Ahora, faltan unos años más para el bicentenario, y está la banda del ejército del Perú. Participando de esta fiesta, que es el clásico del fútbol peruano, ellos van a estar presentes el próximo 29 de la parada y el file militar con ocasión del aniversario patrio, mi hermano. Y esta banda, ojo con esto, también participó en la celebración del bicentenario de independencia de la nación argentina. Participaron en una manera muy destacada estos valerosos hombres del ejército peruano. Alianza trabaja del lado norte de la cancha del Estadio Nacional, del lado sur está trabajando el plantel de Universitario de Deportes. Bruno, ya está confirmada la alineación. Sí, está recontra confirmada Gisus, al arco va a estar Cáceda, Cuba por derecha, lo de Trauco por izquierda, lo de Benincasa, junto a Balvin, que regresa al equipo titular, como centrales, lo de Jordano Mendoza, junto a Romero, Polo por un lado, Eison Flores por el otro, Guastavino en media punta, y lo de Hernán Rengifo. Dos modificaciones en relación a su última victoria de la U, por tres goles a dos en el norte del país, en Bernal, frente a Alianza Atlético de Suyana, muchachos. Perfecto, Bruno Guinocchi, un detalle, Guastavino no marca desde aquel clásico, que duró una semana, aquel clásico que se suspendió en Matute y que luego se volvió a jugar los 40 minutos restantes. Desde aquella vez no marca Diego Guastavino con la camiseta de Universitario de Deportes. Es para él una motivación, lo escuché en la semana, conversar sobre lo del clásico. Ya en este momento, quieres que comience, ¿no? Sí, la verdad, uno está a la expectativa, todavía la gente está llegando al estadio, esperamos un lleno completo, porque un clásico tiene vida justo cuando todo el público acompaña. ¿Cuándo afectan los cambios en defensa del Universitario de Deportes? El mover, porque estaba Romero jugando de central, ahora pasa a ser volante, vuelve Balvin, entra Jordano Mendoza, porque no está Paukar. ¿Cuánto puede modificar eso la propuesta de la URB? Yo creo que la estructura es la misma, y los jugadores conocen más o menos la idea de Roberto Chávez. A mí me parece que es un plus tener en la cancha a Balvin, no solamente por la experiencia. Cuando Balvin es central, como va a ser hoy, puede hacer toda la cobertura al bloque porque es rápido, es inteligente, tiene que saber manejar a Benincasa, que tiene que ser el jugador más agresivo para tomar a Pando, y tiene un plus que es el pase largo. O sea, yo creo que la pelota en un departamento pasa de un servicio largo de Balvin a Polo, o de Trauco a Flores o a Guastavino. La usa un equipo que juega directo, no elabora mucho en el medio, entonces Balvin es importante. Ahora, el tema sí es Mendoza, no tiene tanto bagaje en el clásico, y va a haber una marca en donde Mendoza, imagino, va a ser el que va a presionar más a Montaño, que es el enganche a alguien. Se conversa mucho con el futbolista cuando todavía no tiene esa experiencia, Ramón, para afrontar un clásico, para medirse en un partido como esto. Hablo de Mendoza, hablo de Duclos, que son de repente los más chicos y los de menos experiencia en clásicos. Bueno, sí, tienes que hablarles, es importante darles la confianza. Es un partido más y contra más jóvenes se van a ir consolidando. Yo creo que Roberto tiene ese don, ese don del convencimiento al jugador joven. ¿Los dos Robertos? Roberto Chález, porque el otro también es Roberto. No, Roberto, estamos hablando de la U, ¿no? No, no, te decía de Mendoza y de Duclos, ¿no? Sí, es importante. Los dos, Roberto tiene razón, el duelo de Roberto. Sí, pero en Alianza de repente pasa por también que la responsabilidad de este muchacho Duclos, de repente es mucho más fuerte, porque en la U, tú dices, bueno, en la U la tiras para adelante y la va a agarrar Flores, y la va a agarrar Polo, y la va a agarrar Guastavino, si mete una pelota larga, como decía Vicente Balbín, la va a agarrar a alguno de los costados o en jifo entre los centrales. En el caso de Alianza, Duclos, de alguna forma, para comenzar va a estar en duelo con Polo. Es debutante, perdón, es debutante. Duclos, sí, Duclos, Pancho Duclos. Fugó un amistoso en Chimbote. Claro, el amistoso, ¿no? En Chimbote jugó Duclos, anuló a Tito, pero Tito está en la reserva. Claro, entre Tito y Polo hay una diferencia. Hay una diferencia en este momento abismal. Entonces, es diferente tomar que Duclos tome a Polo, que es muy rápido, y que además Polo sabe hacer diagonales, no solamente es un hombre de líneas. ¿Qué pasó con él? Sí, ¿te parece que después del corte voy a conocer la alineación de Alianza? Dale, vamos con eso después del corte. Vamos al corte. Claro, lo que pasa es que estos son los partidos que te van a hacer representar un jugador que está en capacidad para alternar en este nivel competitivo, ¿no? Estos partidos son importantes para eso. Y te digo más, ¿no? Por ahí, con estos cambios, Mujero encuentra la respuesta, ojo. Esta respuesta que está buscando y que te puede dar el día de hoy. ¿Tú le tienes confianza a los que van a reemplazar en Alianza, no? Sí, porque... Lo hemos vivido, ¿no? Es la oportunidad. Están esperando esa oportunidad. Yo creo que es otro Alianza, antes de ir al corte, ¿eh? Es otro Alianza. O sea, no tener a Viches y a Ramírez, pero es otro Alianza. Así es. Vamos a hacer una pausa y estamos de vuelta. En el Estadio Nacional vivimos la fiesta con música, con gente en la cancha, con los equipos que ya están listos. A poco del inicio del Clásico de los Clásicos del Fútbol, pero a los 15 minutos del inicio del Clásico. Hacemos una pausa y estamos de vuelta. El Clásico lo vive, por supuesto, en Gol Perú. Disfruta toda la Copa Movistar y de 50 canales HD por 30 soles al mes. Pídelo al 1212. El Clásico de los Clásicos del Fútbol 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 Jornada 10 del Torneo Clausura Copa Movistar Se van a medir Universitario de Deportes y Alianza Lima Confirmación de la formación de Alianza para este compromiso con D George Forsythe en portería, Roberto Izazaola como lateral derecho, Miguel Araujo y Walter Ibañez como defensas centrales, Francisco Pancho Duplos, quien debuta en Clásico como lateral izquierdo, como volantes de contención o de primera línea, Eduardo Lalo Uribe y Yosimar Atoche. Por derecha, ojo con esto, va a ir Jorge Bazán, por izquierda Julio Landauri y en el medio Jonier Montaño y como único hombre en punta Andy Pando, suplentes en Alianza Lima. Si hablamos del debut de Pancho Duplos como lateral izquierdo, también va a debutar en Clásico, Carlos García en la suplencia, en la categoría 94, defensa central, ha sido considerado por Busquera para este encuentro. Lea Utrón es el arquero suplente, Roberto Coichi, Efraín Aparicio, Lucho Trujillo, José Cotrina, Pierre Larrauri y Erinson Ramírez en la banca de Alianza Lima para este Clásico. Perfecto, con de zonas alternativas que tiene Alianza en el banco de los suplentes, Bruno. Información previa a la salida de los equipos a la cancha del Estadio Nacional, información de Universitario. Últimos apuntes, Jesús. De los últimos tres Clásicos que se jugaron en el Estadio Nacional, siempre hubo goles. Las 35.000 entradas que se pusieron a la venta, totalmente agotadas. Lindo ambiente en el Estadio Nacional, que hoy Roberto Chávez va a dirigir desde la tribuna, porque hay que recordar que la semana pasada lo expulsaron. Le pusieron dos fechas, muchachos. En el banco estará entonces el Puma José Luis Carranza en el equipo de Universitario, Roberto Mosquera en el banco de Alianza Lima. ¿Listos para vivir el partido? A ver, ¿cuánto faltan? Faltan 11 minutos para que comience el Clásico por Gol Perú. Universitario Alianza tras la pausa. El partido llega gracias a Sea Unprepago Nivel Todopoderoso, desde Cinco Sores. Universitario Alianza. 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Movimiento ya en el camarín de Alianza Lima. Movimiento también en el camarín de Universitario. Conocemos las formaciones. Tanto del equipo que dirige técnicamente Roberto Chale que hoy estará en la tribuna suspendido. También conocemos lo que va a ser la formación de Alianza para este clásico con las bajas conocidas. Sin Leonard Pajoy. Sin Luis Ramírez. Y de última, sin Oscar Neca Vilches. Que sufrió un desgarro y que conversó con Carlos de la Cruz en el inicio de la transmisión. En el caso de Universitario de Deportes, con la presencia de Hernán Rengifo en el ataque. Con Guastavino, con Polo, con Edinson Flores, con Balvin volviendo a la sala central del equipo Merengue. Para esta edición 352 del clásico de los clásicos del fútbol peruano. Es una fiesta del Estadio Nacional. Se espera que en la cancha se vea lo mismo tanto de Universitario como de Alianza. Más allá de las ausencias y los cambios. Estaba observando Jesús las formaciones de los dos equipos. El sistema es el mismo, el que va a aplicar Universitario de Alianza. Cuatro en el fondo, dos medios centros, tres de salida y un delantero. Yo te decía que Alianza va a ser muy distinto al que pueda tener, por ejemplo, cuando están Ramírez y Vilches. Porque pierden dos jugadores con capacidad del primer paso. Este va a ser una alianza más de fricción con Uribe, con Atoche. Y creo que de transiciones rápidas. Porque si pongo a Bazán y tengo a Landauri, la idea es que las transiciones sean rápidas por los lados. Para que el juego interior lo tenga Montaño y Pando. Mira que Alianza tiene la banca Larrauri. Y no lo hace jugar este chico Pierre Larrauri y ha preferido tener a Uribe. Más una idea de controlar al rival y guardar un jugador con talento y desequilibrio si las cosas se van mal para la parte complementaria. Me vengo de una reunión de padres de familia. Un profesor le hace una pregunta a un papá. Mira Ramón, ¿qué le dice a su hijo cuando este se porta mal? ¿Sabes qué respondió el señor? ¡Eso es falta! Es que se enteró de cómo iba uno de los partidos de la Copa Movistar ahí mismo. Descargue el app Fútbol Movistar. Y mira todos los partidos de la Copa Movistar en vivo. Estés donde estés. Y además, puedes seguir el minuto a minuto de los partidos y torneos de las ligas de Europa. Ya está disponible en el App Store de Apple y Google Play. Movistar. Elige todo. Tanque. Dígame, señor. Y últimamente, los clásicos, si bien lo ganó uno u otro equipo, han sido cerrados, o en todo caso con marcadores muy apretados. Te cuento. Desde hace nueve años, desde el 2007, un clásico no se define por más de un gol. Ese es un buen detalle. Ahora, la cancha del Nacional, Bruno, ¿cómo la notas? Yo todavía noto algunas imperfecciones en relación al mejor estado del Estado Nacional. Correcto, Jesús, estás en lo cierto. En líneas generales está bien, pero hay ciertos sectores del campo donde hay algunos huecos y el césped no está en un buen nivel. Sí, en el partido contra Municipal, pudimos notar, en el Universitario Municipal, ya está Mosquera ubicado en el banco, ¿no? O en la zona técnica. Está en la zona técnica. Elegantemente vestido, con un terno negro, zapatos negros, corbata negra, camisa blanca. Muy elegante, Roberto Mosquera, esta noche. Jesús. Dígame. Sobre todo en las partes laterales. Está muy cerca al área. Hay varios huecos. ¿Conde se viene a Alianza? Sí, ya están conversando los árbitros por salir a Alianza Lima, tanto Universitario de Deportes, Tanque. Te cuento, breve nada más. No es la primera vez que Alianza juega un clásico con ausencias, o con jugadores importantes que no estén. En el 2015, en el clásico jugado en Matute, Alianza también llegaba disminuido, Tanque, ¿te acuerdas? Claro, las expulsiones del partido con Real Garcilaso. Correcto, Costa, Miguez, Cueva, Mierse, expulsados. Y ese clásico finalmente hizo debutar cinco jugadores roberanos, que era el técnico interino en ese entonces, ante la salida de Sanguinetti, y lo ganó Alianza 1-0 con Gordes Preciado. Una gran jugada previa de Preciado por izquierda, Matute. Donde juega Mejía, que hoy está en Ayacucho, Fútbol Club, que fue la temporada, como bien lo pintó el Conde en el 2015. Ese partido fue el 24 de mayo del 2015, con arbitraje de Carrillo. Hoy dirige Michael Espinoza. Hoy hay cuarteta FIFA, ojo, ¿ah? Sí. Hay cuarteta FIFA para este clásico, ¿ah? Michael Espinoza es el árbitro, el primer asistente Johnny Bossio, Coti Carrera, Miguel Santibana es el cuarto oficial, todo FIFA. Diez partidos ha dirigido Espinoza, 55 amarillas y seis tarjetas rojas en su registro. Solamente dirigió Alianza una vez, y tres partidos a la U, ante Ayacucho, Vallejo y Municipal. El detalle de la participación también del árbitro en esta edición del clásico de los clásicos del fútbol peruano. Ya salen los árbitros, ya salen Universitario y Alianza Lima a la cancha del Estadio Nacional. Todos listos para el protocolo inicial de los partidos de la Copa Movistar. Debo recordarle, amigo Vicente Cisneros, que visite golperu.pe y vive 24 horas de fútbol también en la web. Noticias, videos y reportajes exclusivos que encontrarás solo en nuestra web, golperu.pe. Bueno, golperu.pe se puede enterar de todos los refuerzos, por ejemplo, que se dan en este verano europeo para las diferentes ligas. Voy a ir a sacar mi celo y voy a ir a buscar golperu.pe a ver los refuerzos de la lluvia que ha tenido uno muy temprano. Y yo les cuento a la gente que le encanta estar permanentemente en contacto con las redes sociales. Sigan la cuenta, arroba golperu oficial. Y cuéntanos, ¿cómo vives el clásico utilizando el hashtag? El clásico por golperu. Ya sabes, Vicente. El clásico por golperu. Y conversa con nosotros en nuestras redes sociales. Por supuesto, toda la gente de golperu, toda la plana de golperu se encuentra en este momento en las redes sociales, viviendo contigo, palpitando junto a ti, el clásico de los clásicos del fútbol peruano. En arroba golperu oficial, con el hashtag, el clásico por golperu. Y a esta alianza tocando pelota en el sector que da hacia la tribuna, Popular Norte del otro lado, Universitario de Deportes. Y como siempre, una gran cantidad de gente al borde del campo. Por la U con Cáceres en el arco, el gato Cuba, Balvin, Benincasa y Trauco. Romero y Mendoza en la primera línea. Polo, Guastavir y Flores. Hernán Renjifo es el punta de la U. Equipo que hoy tendrá en el banco a José Luis, el Puma Carranza. El maestro Roberto Chal estará en la tribuna. Por una suspensión, luego de su expulsión, en el compromiso contra Alianza Atlético de Surianos, que ganó la U. Alianza Lima tiene a Forsyth. En el arco, Guizasola, Miguel Araujo, Walter Ibañez y Pancho Duclos en la defensa. Uribe y Atoche en la primera línea. Bazán Montaño, Landauri y Andy Pando de punta. Bazán va a jugar en el equipo blanquiazul que tendrá, como siempre en el banco, a Roberto Mosquera. Bazán va a jugar en la misma posición que lo hizo en el clásico amistoso en Chimbote Tango. De medio externo derecho. Tuvo un buen partido más allá que perdió algunas opciones en el gol Bazán, pero es un jugador desequilibrante en el uno contra uno. Y se viene Roberto Mosquera para saludarse con José Luis, el puma carranse en este momento, Jesús. Ahí están los árbitros. Michael Espinosa, Johnny Bossio, Cospi Carrera y Miguel Santibáñez. Ahora, a mí me parece que Roberto Chale dirigió a Roberto Mosquera en San Agustín, si no me equivoco. En el año 1989, sí. ¿Puede ser? Antes de que Mosquera se retire del fútbol profesional en San Agustín. Me parece que... Tuvo un tiempo con él, sí. Con el burrito Cian y con... A ver, ¿con quién más está en ese equipo? Me parece que esa es la época que aparece y debuta Pañalón Quesada, también. Y estaba Martín Yupanqui, Roberto Mosquera, jugaba de medio organizativo de juego. Y Chale llegó a ser su técnico un tiempo, ¿no? Un momento. ¿No se ha llamado el estudio? ¿Chale va a haber partido desde la tribuna o desde el vestuario? Habría que... Eso lo va a confirmar seguramente Bruno Inocchio. Le pregunté a Ed Linares y me dijo, desde la tribuna de Occidente, desde el palco principal, Jesús. Pero sé que también le han puesto gol Perúa en el camarín a la gente universitaria. Sí, tienen ya habilitado el monitor para seguir el compromiso como ustedes en su casa. Tanque. En este mes patrio por gol Perú. Dígame... En ese detalle, en el medio de la cancha, el último en acercarse a ese círculo, en el hecho, fue Gandhi Pando. Por un motivo muy especial y muy particular. El árbitro le ordenó cambiarse las medias. Tenía que estar con las medias, digamos uniformes, junto a sus demás compañeros. Por ese motivo, Pando estuvo en banca cambiándose las medias. Y fue el último en acercarse a ese círculo que ha hecho alianza en el medio de la cancha. Utiliza el hashtag, elclásico por gol Perú. Sí, Ramón. Quiero ver a Montaña. Es un partido aparente para que un futbolista de la calidad de Montaña pueda de repente desarrollar su fútbol. No anda en su mejor momento, Montaña. No anda en su mejor momento alianza, pero Ramón, el futbolista tiene eso también. El amor propio. Estos son los partidos, ¿no? Que tiene que aparecer. Estos son los partidos de la calidad que tienen. ¿Qué número tiene Uribe? Uribe, Lalo Uribe, Eduardo Uribe es el número 25 en la alianza. Gracias. Paradito justo al lado de Yosimar Atoche. Del medio a la derecha. Amigos de Gol Perú. En el Estadio Nacional ha comenzado el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Ya juegan Universitario de Deportes y Alianza Anima. Y si la gente se sienta, sería mejor. De manos. Universitario de Deportes. Va a sacar el gato Rodrigo Cuba. Ya la sacó Rodrigo Cuba. Arriba la boca, Renjipo. Cuidado. En la primera de Universitario de Deportes. Se la bajaron y se la encontraba Oreja Flores. De salida, Alianza Anima. Pero es Cuba, con sus laterales, siempre importante. Nos tomó un despegue defensivo. Flores para este intento de remate de media volea. Ya la va a sacar George Sorzait. En los primeros movimientos de este clásico de los clásicos del fútbol peruano. En la parte baja de sus pantallas aparece la lista de suplentes de Universitario de Deportes. Y en breve, la lista de suplentes de Alianza Anima. Querían enlazar con Jorge Bazán. Es lateral para Universitario. Va para adelante la U. Por ese lado irá siempre Edinson Flores. Y lo toma Giza Sola. Ángel Romero. Quería contra Uco. Roba Alianza que viene. Cuidado. Aquí va Alianza Lima. Esperando Andy Pando. La tiene Andy Pando el 9. Combina Pando por un costado. Viene Jorge Bazán. Quiere Bazán. Centro Bazán. Pando. Cuidado. Si lo dejan girar a Pando. Saca la pelota de Gato Cuba. Otra vez Arauco. La gana bien ahora Toche. Quería. Yosimar a Toche. No puede. Guastavino. Bien Bazán. A Toche con todo. Arriba Andy Pando. Miguel Trauco para que salga Universitario de Deportes. Le sacó Trauco. Arauco lo fecha a Edinson Flores. Zafalamar que viene. Pancho Duclos. Eduardo Uribe. La tiene Lalo. Toca Uribe. Landauri. Uribe. Walter Ibañez para que salga Alianza Lima. Eduardo Uribe. Julio Landauri. Lo marca Polo. Toca Landauri. Viene Eduardo Uribe. Desde el fondo Miguel Arauco. Cuidado. Queda Bacotti. La saca George Forsyth. Landauri. Se acomoda. Duclos que sale. Aquí busca Francisco Duclos. Avanza Alianza Duclos. Andy Pando. Landauri pide Montaño. La tiene Julio Landauri. Espera Jonier Montaño. El toque de Landauri. Jonier Montaño. Pide Bazán Montaño. Cuidado. Pando quiere. Pando sale. Cácero. Hernán Reynchifo. No la pudo controlar. Hernán Reynchifo. De manos. Alianza Lima. Son los minutos en los que están ansiosos todavía. Así es así. Pero más o menos nos da la característica. Ambos equipos quieren. Lo proponen. Ambos equipos quieren sacar adelante el partido. Mucha dinámica. Sí. Trauco. El lateral y favorece a Alianza Lima. ¿Ah, qué? Dígame. El último clásico jugador en el Nacional que ganó a Alianza Lima. Fue en la fecha 8 de clausura del 2014. Casi dos años. Ganó esa vez con gol de Víctor Cedrón. 1 a 0. Por fuera viene Alianza. Quiere pasar. De momento. Más ocupado Trauco que Bazán. Por aquí busca Alianza Lima. Atención. Intentando Alianza. No hay falta. Esaque desde el arco para Universitario de Deportes. Somos gol Perú. 24 horas de fútbol. Reclama. Atoche. Desde el arco le va a pegar. Carlos Cáceda. Se le dio Cáceda. Arriba la busca el gato. Arriba la ganó Cuba. Pero lo movió Duclos. Walter Ibáñez. La suelta el Polo. La consigue Adán Balvin. El toque de Balvin que venía para Andy Polo. Polo se incomodó. Porque Duclos le dejó el brazo extendido. Y por eso Espinoza lo va a llamar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Sí. Sí, sí, ahí yo. Y Polo le reacciona mal. Déjate bien. A tu lado. Se manotearon. Es el clásico. Se picó Polo. Con Duclos. Que va a ser una marca estrecha. La de lateral izquierda de Alianza Tanque. Los dos equipos con la misma distribución de juegos. Para tu agenda. Apunta el número telefónico de los dos de Félmismo. 1-4-2-3-1. En el caso de Alianza el enganche es Montano. El punta ha definido el pando. En la U. El enganche es Flores. Y queda de punta Recifo. Guastavines me difierro. Extraño, enganche extraño en estos clásicos. De manos. Perse se quiere bajar a la cancha, te digo. De manos. Quizás sola. Perse jugaba en cualquier posición de ataque. Se la mandó quizás sola. Quería Andy Pando. Se defiende universitario. No intenta Alianza desde la derecha. Por ahí vendrá el equipo de Roberto Mosquera. De pie en la zona técnica Mosquera. Lo mismo el Puma Carranza. En la zona técnica universitario de deportes. Ataca Alianza. Andy Pando. Quería Pando. Busca sal universitario. La que insina Andy Polo. Llega rápido Francisco Duclos. Tranquilizó la jugada Duclos. Araujo. La suelta Araujo. Ataca Alianza. Cuidado. Llegará primero Carlos Cáceres. Miguel Trauco. Jalo universitario. Atento a Cáceres a esa jugada, ¿no? Porque Baján había estado bien. Yo te digo una cosa. No veo nada de disminuido Alianza. Por aquí está Calao. Atención a la U con Guastavino. Se la mueve a tiempo. Hay falta. Y tiro libre para universitario de deportes. Pero el desequilibrio tanque se genera por ese taco de flores. No se busca flores con Guastavino. Mira qué lindo taco. Le mete flores. Y Guastavino va a la espalda de Atoche. Atacar el espacio que dejaba Flores. Tanque. Se la mueve poco Basandale. ¿Cuándo es? ¿Ha visto lo cerca que está Espinoza de cada jugada? Bien. Es el árbitro con más proyección en el referato nacional. A voz de Víctor Hugo Rivera. El presidente de la CONAR. Y se ha fijado en él. Y está viéndolo como uno de los elementos a proyección inmediata. Porque a los Carrillo, a los Gambetta. A los Santibáñez. Hay que sumarle también este joven elemento. Que está incursionando bien al arbitraje nacional. Vendrá el tiro libre para Universitario. Atención al tiro libre que favorece a la U. En siete y más. Le va a pegar Diego Guastavino. Para buscarlo Universitario. Le quiere pegar Guastavino. Le quiere dar Guasta. Cero Universitario. Cero Alianza Lima. Le va a pegar Guastavino. Se acerca Michael Espinoza. Algo va a decir. Pero le va a dar Guastavino. Y le va a entrar con pierna derecha. Listo Guastavino. Busca la U. Le pegó Guastavino. Se salve el arco. De Alianza Lima. Entró para eso. Se salvó el arco de Alianza. No, no entró. ¿Qué tal el disparo de Guastavino? Una pelota. Tremenda pata. Una curva. Bajó. Nada que hacer tenía. Nada que hacer tenía que hacer. ¿Qué está la repetición? Mira cómo le da Guastavino. Pica afuera. Pega en la parte de afuera. Claro. Y entra... Entra con la cabeza. Romero. Romero. No le puede dar bien Romero. El tiro de esquina es para el Universitario. Esta fue la opción de la U en el arranque del partido. Buscará otra vez la U desde el rincón. Edinson Flores. La pone Flores. Primero paro. Cuidado. Allí se defiende Alianza Lima con antifando. La va a jugar el gato. La va a jugar el gato cuba. La va a jugar el gato cuba. La va a meter en el área el lateral de Universitario de Deportes. La tiró el gato. La busca la U. Arriba se defiende Alianza Lima. Nuevo tiro de esquina para Universitario de Deportes. Listo para pegarle Diego Guastavino. La tocó Guastavino. Edinson Flores. La tira oreja. Quiere recoger Jonier Montaño. Marca Balvin. Carlos Cáceda. Para sacar la Cáceda. Ya la tiró Carlos Cáceda. Llegamos en vivo. Somos Gol Perú. 24 horas de fútbol. Se sugen casi 10 minutos. La U ha tenido dos opciones de gol contra ninguna de Alianza. Pero las dos han llegado producto de un saque de banda de Cuba. De un pivoteo de renicismo que no la termina Flores. Y este gran lanzamiento de tiro libre directo de Guastavino. Todavía la meta con pelota en movimiento. Rápido saca Alianza. Cuidado. Se viene por el costado Coco Bazán. Quiere pasarle Guizasola. La toca Bazán. Guizasola centro. Cuidado. Venía Andy Pando. 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 Quería girar. La saca Trauco. Ha curado Trauco. Ahora Hernán Renjifo. La baja bien el Charapa. Atento. Lalo Uribe. Falta y tiro libre. Para Alianza Lima. Aquí tienes otra vez el remate de Guastavino. Tres tomas diferentes. Qué disparo. Una cuarta toma distinta. Le faltó a Romero que entraba el espíritu del remolgador. Entró muy rápido. Entró muy rápido. La pelota le sobró. El tiro libre es para Alianza Lima. Le va a pegar Jonier Montaño. La va a buscar Alianza en el arco universitario. Que atuvo una Guastavino. Aquí le va a pegar Montaño. La tira Jonier Montaño. La busca Alianza. Cuidado. Defiende Hernán Renjifo. Guastavino. Diego Guastavino. Monaleca Guastavino. Trauco. Chocaba ahí. Había falta. De Coco Bazana. Y tiro libre. Para Universitario de Deportes. En once y más de la parte inicial. Hoy con Percy Rojas. Hoy con Ramón Mifling. Hoy con Vicente Cisneros. En los comentarios. De este clásico Universitario Cero. Alianza Lima Cero. Con Bruno Dinocchio. Y Carlos de la Cruz. En la cancha. Y con todo el plantel profesional y técnico. De gol Perú. 24 horas de fútbol. Pelota larga de Balvin. Quería buscar por ahí. El gato. Ahora Jordano. Adán Balvin. Lo va a sacar. Adán Balvin. Pelota larga de Balvin. Intentaba Renjifo. Se impone Miguel Araujo. Quería controlar Trauco. No lo deja Bazana. Romero. Suelta Angel Romero. Miguel Araujo. Recoge pelota. Belinqueaza. Adán Balvin. Con balón dominado la U. Balvin para Flores. Aquí va Orejo Flores. Lo persigue Eduardo Uribe. Ángel Romero. Va la U. La toca Romero. Espera Renjifo. Flores. Busca la U. Cuidado que pasa Romero. Saque de meta. Para Alianza Lima. Percy Rojas. Y segunda llegada de Romero. Romero está tratando de tocar el balón. Y quiere ver que se destrende. Para buscar el pase de Flores. Que se procede. Y buscar las espaldas de los dos centrales. No tiene esa habilidad para hacerla. Pero lo está intentando. Lo que pasa es que están dejando muy libre a Flores. A Toche y Uribe lo están dejando recibir con comodidad. Está jugando bien entre niños. Mendoza se queda más con Montaño. Y por eso desengancha más Romero. Para tomar volumen de ataque en la U. Jordano. Ya comenzó a organizar Flores. Ya comenzó a tocar a Flores. La tiró Jordano para Polo. Cuidado. Antipo lo saca bien. Walter Ibañez. Viene por el balón. Coco Bazán. Jesús. Sí, Bruno. De los últimos cinco clásicos que se han jugado. Dos triunfos para la U. Dos victorias para Alianza. Y un empate. Por aquí Universitario de Deportes. Atención. Por el costado viene la U. El toque al medio para Guastavino. Corta Uribe. Toca para Junior Montaño. Así va Junior Montaño. Arranca el colombiano Montaño. Lo persigue Jordano. Sigue Montaño. Toca para Pando. A la salida del portero Cáceras. Sí, lo corrió bien Mendoza a Montaño. Porque no le dio la tranquilidad y la claridad para dar el pase. Lo movió, claro. Pando venía de por el lado izquierdo. Venía acompañando. Pero viene el trabajo en este caso de Mendoza. Jordano Mendoza. Toca Mendoza. Rengijo. Se mueve Universitario en ataque. Por aquí Banque el Romero. Toca Romero. Flores le quiere pegar. Cuidado con Guastavino y el rebote. Le sacan la pelota a tiempo. Devuelve Guisa sola. Junior Montaño. En el control de la pelota Universitario de Deportes. Adán Balvin. En 14 y más avanza la U. La tiene Adán Balvin. Lo está esperando Andi Polo. Lleva Polo. Marca Landauri. Andi Polo. Ángel Romero. Avanza Romero. Se viene la U. Guastavino. Romero. Toca para Diego Guastavino. Abierto Trauco. En cancha de Alianza la tira Trauco. Cuidado. Allá Barauco le pega a Flores. El saque de meta para Alianza Lima. Mira la jugada de Montaño Ramón. Lo mueve en medio. Lo alcanza bien. Ya tira el pase medio desequilibrado. Lo desequilibra, ¿no? Y no puede tocar el balón correctamente. Le va a pegar George Forsyth. La saca con Walter Ibañez. Mande Ibañez. Largo ahora. Se le pasa a Balvin. Cuidado. Avanza Pando. La tiene Pando. 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 El rebote. Y el tiro de esquina para Alianza. Pero el error de Balvin de una pelota larga de 40 metros le permite a Pando entrar en diagonal y tener esa llegada. Por acá se ve el error de Balvin. Y Pando bien. Porque recorta ante la salida de Benincaja y saca el remate cruzado. Alianza intentando más llegar. Con los pases largos la UMA con el intento de jugar corta. Mide mal el Balvin, ¿no? Mide. Calcula mal. Calcula mal. Pero que bien Pando, ¿no? Mira, este gol experimentado. Busca en el espacio. Le choca a Romero, ¿no? Delantero nato. Sí. Desde el rincón. Alianza Lima. ¿Qué está pasando, Conde? A ver, está llamando Santibáñez. ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Amargo Lestinos. Sí. Va a avisar por el actor parlante. Una indicación protocolar. Está pidiendo tranquilidad. Y bueno, eso es lo que ha indicado Espinosa antes de coro. Este coro era a favor de... Ahí está Lima. De Alianza Lima. Al Nauri, te lo dice clarito, ¿no? Sí. Al Nauri, te lo dice clarito, ¿no? Al Nauri. Lo están insultando a Al Nauri. Básicamente la tribuna occidente, perdón, oriente con norte. Y ahí lo están insultando. Está prohibido, por favor, al público, aquí en el estadio nacional, está prohibido todo acto racista, todo acto xenofóbico. Por favor, a penarse de estos insultos o de estos actos en contra del rival. Muchas gracias. Esta vez la aviso. Es increíble, ¿no? Es increíble de cualquier insulto, creo. No solo de eso. Es de cualquier insulto. Ya le va a pegar la Nauri. La tira a la Nauri. La busca Alianza. Cuidado con Ibañez. En el fondo de espejo universitario. Y ahora viene Edinson Flores. La tiene Flores. Llévalo. Busca Flores. Marca Montaño. Arquenta Flores. Se viene la U Flores. Lo marca Duclos. ¡Flores! El tiro destina para la U. Lo extraordinario de Flores, ¿no? La potencia que tiene cuando arranca. Y la claridad para buscar el espacio. Porque, fíjate, lo venía siguiendo Montaño. Lo rompió. Prácticamente le cambió. Le hizo un amague. Lo mandó contra el tráfico. Y el disparo, Vicente, que pasa cerquísima. Estuvo a punto de anotar. Para mí la jugada del partido. La jugada del partido. Esta de Flores. Con espacios y jugando al contraataque. De un tiro de esquina a favor de la Alianza. Llegó una contra de la U con Flores. Aquí vendrá Guastavino. Para pegarle Diego Guastavino. Para buscar lo universitario. Cerrado Guastavino. No la pudieron controlar. Es el tiro de esquina para la U. Otra vez Guastavino que juega corto. Se la gana bien Bazán y su velocidad. La tiene Coco Bazán. Quiere salir de Alianza. La tiraron para Landauri. Busca ahora. Quería Polo. Se apuró. La sacó Guizazola para que arranque Jonier. Buscando a Jonier Montaño con el chasis. Quería Montaño. La deja con Landauri que arranca. Se viene Landauri con perfil cambiado. Meterá su diagonal Landauri. 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 Se salve el arco de universitario. Les pegó Landauri. Movió el arco de Carlos Cáceres. Se salvó la U. Seguimos. Cero a cero. Se forzó Montaño. Se forzó Montaño y fíjate que me ha copiado Landauri. O sea, se está jugando. Como te digo, acá nadie se está guardando nada. Ambos quieren ganar en el partido. Y esto es lo interesante. Sin espacio. Sin espacio para rematar. Lo que pasa es que es Mendoza quien pierde la marca de Montaño. Estaba con la pelota muy pegada. En la contra de Alianza pierde Mendoza con Montaño. Vamos a ver la repetición. Esa es Landauri ya en el momento que tiene la posibilidad de rematar y definir al primer palo. Al único lugar le dio a la esquina. Ahora, el partido está lindo porque cada uno tiene sus características. La U tiene el dominio territorial y la posición de balón. Y Alianza juega muy bien de contra. Ahora viene Ibáñez. La tiene el colo Ibáñez. La tira para Pando. La suelta Pando. Interviene Polo. Lo marca Landauri. La saca Balbén. Buscando Alianza otra vez. Ya le quedó a Duclos. Sale bien Duclos en el espacio corto. Es lateral para Universitario de Deportes. ¿Qué dice el Puma Carranza, Bruno? Conversa mucho con Paolo Maldonado. Y sobre todo, un mensaje para Guastavino. Que no se apuren las jugadas. Sobre todo los tiros de esquina con Edison Flores, Jesús. Sale jugando Alianza Lima. Ya le quedó a Toche. La suelta a Toche. Rápido para Coco Bazán. Le comienza a picarle a Guisazola. La tiene Coco Bazán Balianza. La lleva Coco Bazán. Lo espera Montaño. Bazán pide Landauri. La tiene Bazán Balianza. Toca Coco Bazán. Jugamos el clásico de los clásicos del fútbol peruano. En vivo a través de Gol Perú. Por aquí busca Alianza Lima pidiendo a Jonier Montaño. Recibe el colombiano. La tiene Jonier Montaño. La pincha ahora para Landauri. Saca bien. Universitario Rengifo. El gato Cuba. A la U. Cuba para Polo. Walter Ibañez y el arquero Forsyth. A que se la busque Uribe. Ganó bien Uribe. Montaño tranquiliza Uribe. A Toche. Toca Alianza de salida. Francisco Duclos. Larga. Tan larga para Landauri. Mira el piso Roberto Mosquera Conde. Nuevamente Landauri ocupando el espacio entre esa fricción que tuvo Montaño y Mendoza. Y ese remate al travesaño. Me había contado algo Persi antes del partido justamente que a veces se patea el primer palo. Cuando uno dice no ese es el palo del arquero. Pero te lo puedes hundir ahí o no Persi. Sí. Porque justamente no. Bueno ahora tenía el espacio nada más y lo mandó ahí ¿no? Pero normalmente cuando tú le pegas cruzada. Si le pegas fuerte. Así es. Y al arco ¿no? Puede ir. El tiro libre es para Alianza. ¿Cómo lo ves a Roberto Mosquera? Está tranquilo Roberto. Y está dando indicaciones de ese asistente técnico. Y Juan José Jaios Negario. Contro con esta ocasión que le está dando alguna indicación a Duclos. Sobre lateral izquierdo. Te cuento tan que Alianza Lima es el segundo mejor visitante del torneo Copa Movistar. Es el segundo equipo con más partidos ganados. Seis en total junto a la Uy Cristal que tienen ocho como visitantes. Toca Alianza. Bazán que la ponía otra vez con Guizasola. De salida el equipo de Roberto Mosquera. Alianza Lima cero. Universitario cero en el nacional. Ya la tiene Walter Ibañez. La toca Ibañez para Duclos. Se confunde Duclos. No la puede controlar. Y el lateral para los merengues. Romero. Pelea Toche. Le queda Guastavino. La suelta Guastavino. Renquifo. Le dio abajo. Miguel Araujo. Hay tiro libre para Universitario. La U tiene más juego interior. Cuando se juntan Guastavino, Flores y el mismo Renquifo que sale 15 o 20 metros a tratar de aguantar de espalda. Y esa es la idea de la U, ¿no? Triangular y salir por los lados. En Alianza está Notorio Jesús que el juego es directo, ¿no? Pasar del defensor con un pelotazo de 40 metros para los atacantes. Ya le va a pegar Guastavino. Ya la va a buscar Universitario de Deportes. En 22 y más a la U. Ya le pega Guastavino. La cuelga Guasta. ¡Cuidado! Guastavino quería pasar como siempre para sorprender Horacio Benincasa de salida Alianza Lima. Un palo para cada uno, ¿no? Se quedó por 6, ¿eh? Se quedó por 6 y Benincasa estuvo a punto de impactar, ¿no? Se quedó, dudó. Se quedó bajo su arco y casi lo vacuó. Benincasa que en esta temporada ha jugado 23 partidos Jesús. 22 de ellos los hizo como titular en 2012 minutos. Ahora, el único de los zagueros universitarios que no tiene gol es Trauco. Que no ha marcado hasta ahora. Pero tiene asistencia de gol. Eso sí. Que es clave. Ya el muñeco Bruno, seguramente que tiene el tema de la U, nos dirá cuántas asistencias tiene Miguel Trauco. ¡Tres! ¡Mirmanos! ¿Cuántas? Tres. Es el segundo jugador de la U con más asistencias. El primero es Eison Flores con 5, señores. Araujo. Desde el fondo, George Forzano. Knight en 23 y más. Viene por aquí Walter Ibañez. La tira el colo Ibañez. Arriba, devuelve Balvin. Quería Romero. Sale Araujo. Araujo hasta el fondo. A muerte. A buscar por ahí Montaño. Ya le quedó la pelota quizás sola. Otra vez con Jonier. Atoche. Montaño. Busca alianza. Va Montaño. Ahora sí. Arranca Montaño. No hay falta. Pelota. Dice Espinoza. La devuelve Guastavino para que arranque el dipolo. Van dipolo ganando la banda. La tiene Polo. Lo marca Duclos. Lleva Polo. Marca Duclos. Sigue Polo. Suéltala. Cuba. Entrega el gato. Guastavino. Rápido le cae a Toche. Balón. Doca alianza. Ahora la tiene Montaño. Le quiere pasar Landauri. Aquí arranca Landauri. Busca alianza con Landauri. Pide Pando Landauri. Landauri centro. Que pegue en Balvin. El gato Cuba. Decidió mal Landauri. Cuba. Renquifo le da la vuelta a Araujo. La tiene Hernán Renquifo. Pelchará para Renquifo. Busca Renquifo. Pide Guastavino. Quedó corta. Saca bien a Toche. Se entrega Romero ahora. Otra vez. Devuelve alianza. Otra vez con Atoche. El bote para Balvin. Choca. Jonier Montaño. Y cae. Busca la U con Romero. Así se fue el clásico. Y usted lo vive en Gol Perú. Quiere Romero. Pone bien el cuerpo. Julio Landauri para Alianza. Tranquiliza. Espinosa. Estilo libre para el equipo de Roberto Mosquera. Bien el árbitro de sus apestaciones. Está muy cerca. Sí, está muy cerca la jugada. Montaño lo quiere sorprender. Ya es la tercera vez que lo que intenta. Pero muy claro. Está muy cerca. Sí, está muy cerca la jugada. No come el cuento. Exacto. Oiga, Tanque. Y los duelos no solamente son en la cancha. Fuera de la cancha también. Hace un rato ya. Se están diciendo de todo. Desde lejos. El Puma Carranza y Lea Utrón. No me digas. Desde besitos hasta de todo. Arriba. Quiere Pando. A buscarlo. Hay una falta de Pando. Le van a sacar tarjeta a Bruno. Lo abrió. No sé si Pando. Pero luce una herida. Y la imagen lo grafica. Y en ese sentido. La ceja, ¿no? Sí. Bonacio ven en casa. Es una parte bien sensible. A ver, 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 a ver. Sí, el codo izquierdo de Pando. Pero no es intencional. Sube, está de espaldas. Generalmente, el delantero Percy, por cubrirse en el salto, levanta el codo izquierdo. Es cierto, es cierto. Y si te... No ve, a ver, a ver, a ver. Trata de protegerte más que golpear. Para mí no hay intención tampoco de agresión de Pando, pero lo bota, ¿no? Lo expulsan. Se queda con 10 Alianza Dimas. Se quieren volver locos acá en Alianza. Y con el único delantero. Acaban de expulsar a Andy Pando. Yo hago la siguiente pregunta. ¿Por qué no lo votó de manera directa? ¿Quién tuvo que consultar Espinoza para tomar la determinación de expulsar a Pando? Porque si yo le veo, desde el primer momento que hay... Voy y lo voto de frente. Si yo le veo, actitud de agresión. Yo en verdad, ahora con la repetición, acá muy tranquilo en la cabina, no veo actitud de agredir. Sí hay un codazo en la cara para el árbitro de esa agresión. ¿Pero por qué no lo votó directamente? Está de espalda, espalda. Hace el movimiento natural. Para mí es el movimiento natural Percy del delantero central que se cubre. Exacto. Y no, no, porque si tú quieres golpear, pues sacas el brazo con mayor violencia, ¿no? Falló fuerza, claro. Acá viene la, digamos, la abertura, la herida, porque lógicamente viene a rechazar Benincasa. Yo creo que Espinoza, cuando ve desenlace y la herida de Benincasa, eso lo ha hecho llevarlo a la expulsión. Puede hacer bien del partido, tiene que tener tolerancia un poquito. En una jugada discutida, Ramosito tal cual, esperó el desenlace, las consecuencias de esa última jugada. Vio sangre y eso finalmente fue el detonante para que decida expulsarlo y sacarle la roja. Porque tenía la amarilla en la mano, ojo, ¿ah? Tenía una amarilla en la mano. Y no hubo la intención de golpear, ¿no? Porque Percy, Percy, tú eres delantero. El movimiento de Pando es natural. Es natural, exacto. Tú saltas y sacas el brazo para protegerte. Y ha sido Benincasa que ha venido y que... El que viene de salvado es Benincasa. Claro, exacto. Entonces ahí ya es donde viene la acción. Benincasa viene de atrás a atacar. Benincasa viene a atacar. Ahí está bien. Ahí está bien. Muy drástico ha estado. Creo que es muy reglamentista, ¿no? Muchachos. Y Benincasa ya se puso de pie, pero todavía no puede ingresar. También se puede ingresar. Porque su camiseta está repleta de sangre. Ya han pedido que cambie la camiseta. Por el momento no lo va a poder hacer. Mientras tanto, el colombiano García ya hace un trabajo distinto. Ahora va Universitario Trauco. Edinson Flores. La toca Flores. Se mueve Guastavino. Montaño quedará de punta. De punta en alianza ante la expulsión de Andifando. Y más trabajo defensivo de Bazán y de Landauri por los lados. Queda Montaño de punta. Uribe y Atoche de segundo de dos medios centros. Estamos en veintiocho y más. De la parte inicial. Cero Universitario, cero Alianza Lima. Se le complicó alianza expulsado a Andifando. Mira dónde para el equipo alianza ahora. Para defender es un hombre menos. Sí, ahora tiene que regresar sus líneas, ¿no? Indudablemente. Vamos a ver cómo replantea Mosquera. O si queda Montaño de centro delantero, ¿no? Como único atacante. Buscó la jugada Polo. Hay tiro libre para Universitario de Deportes. Tanque primera tarjeta roja para Andy Pando en esta Copa Movistar. No hay atisbos de cambio en alianza. Mosquera está silencioso. Se lo van desde el desarrollo del partido. Recién conversa con Valderrama y con Juan Cayo Legario. Están intercambiando opiniones para ver qué van a decir en breve. Y es el segundo foul consecutivo, Jesús. De Nuclos contra Andy Pando. El tiro libre favorece a Universitario de Deportes. En 29 y más. Cero Universitario, cero Alianza Lima. Que juega con 10 por expulsión de Andy Pando. Ya le va a pegar Edinson Flores. O le va a dar Guastavino. También anda por ahí Andy Polo. Vendrá el tiro libre para la U. Para darle oreja. Le pegó Edinson Flores. Es tiro de esquina para Universitario. Y queda mal uno en alianza. Atoche. Gracias muñeco. Estaba en paralelo a la jugada. Gracias. Desde el rincón lo buscará Universitario. Pero antes tienen que atender a Yosimar que anda sentido. Sí fue fuerte el impacto de la pelota. Muy cerca del futbolista. De la humanidad de Toche. Te comento algo. Salía Pando de la cancha. Se le acercó a Roberto Mosquera y le dijo dos veces. No entiendo por qué me expulsó el coche. La verdad no hice nada. Listo para darle Edinson Flores. Para buscar lo Universitario. La gira Edinson Flores que la tira. Cuidado. Devuelve a Alianza Lima. Defendía a Jonier Montaño. Ya le quedó a Miguel Trauco. La pone Trauco. Desde el arco jugará. Alianza Lima. ¿Es el partido que viniste a ver profesor? Yo tenía el partido que vine a ver hasta el momento de la expulsión de Pando. Que era un partido con dinámica. Un partido con opciones de gol en ambos lados. Con un planteamiento más conservador de Alianza. Esperando y contraatacando y jugando largo. Con un universitario que quería más. O quiere más la elaboración y la construcción de juego. Pero ahora vamos a ver un partido mucho más conservador de Alianza. Tomando en cuenta la expulsión. Le ha cortado todas las posibilidades. El único delantero que tenía. Ya la tiene Jonier Montaño. La busca por un costado de Alianza. Intentando asociarse por ahí con Coco Bazán. Surge Balvin y es lateral para Alianza Lima. Estoy de acuerdo contigo Vicente. Yo creo que le quita por la intolerancia. Porque ha podido dejar. Es una jugada friccionada. De un partido muy movido. Toca Alianza que va. Por un costado. Se mueve Jonier Montaño. Combinando Alianza. Atención. Coco Bazán. Landauri en el área. Landauri cuidado. La tiene Landauri. Lo espera Uribe. La dejan ahora. Toche le pega. Se la juega entero. Ángel Romero. Quería Montaño. El rebote le queda por ahí a Uribe. Se suma por un costado. Giza sola. Toca Giza sola. Intenta jugar Alianza. Desde el fondo sale Universitario de Deportes. Rápido recupera a Uribe Montaño. Por aquí viene Coco Bazán. Lo espera Landauri que es muy zurdo. La tiene Landauri. Alianza con Landauri. Mira lo que hizo Landauri. Busca. ¡Landauri! Y les pegó Julio Landauri. Desde el arco jugará Universitario de Deportes. La sabiduría de Landauri para sacarse ya. La jugada de ese momento. Prácticamente salió de... Se apuró en el remate. Sí. Yo creo que sí. Porque tenía espacio, ¿no? Y estaba frente al arco, ¿no? Pero parece que se sorprendió el mismo de la jugada que hizo. Claro, porque se saca a Balbín. En el giro se saca a Balbín y luego a Romero. Mira acá. Va a girar. Se saca a Flores. También a Balbín. Y Romero que estaba algo distanciado. Landauri si sigue así es tendencia del partido, ¿eh? Tiene el tiro al palo. Tiene esta jugada también individual. Creo que Landauri, Alianza y Flores en la uso son los que están marcando quizás un poco la diferencia individual del partido. Avanza. Universitario de Deportes. Tanque. Dígame. Estoy revisando la banca de Alianza. Y el único con posibilidad ofensiva. No es nueve, pero tiene también fusión ofensiva. Es Erinson Ramírez. Es Categoría 98. Arriba la gana bien. Julio Landauri. Recoge Yoshimara Toche. La juega Toche. En el fondo. Francisco Duclos. ¿Y tú? ¿Cómo vives el clásico? Cuéntanos usando el hashtag. El Clásico por Gol Perú. Y conversa con nosotros en nuestras redes sociales. Somos arroba Gol Perú oficial. Me parece que ya somos tendencia. Sí, claro. Avanza ahora Balvin. La tocó para Andy Polo. Busca Universitario. Andy Polo le queda oreja. La tira Edinson Flores. Desde el arco Alianza Lima en 34 y más. Cero para Universitario. Cero para Alianza Lima. Aquí está otra vez la de Landauri. ¿Qué te gustó Ramón? ¿Cómo salió? Recurso, ¿no? Entre cuatro jugadores, ¿no? Giró bien. Giró bien. Claro, porque tácticamente lo rodearon. Lo encarcelaron a Landauri. Yo también no sé cómo encontró la llave para salir de ese encarcelamiento táctico que le hizo la U. Viene a buscar Andy Polo. Lo marca Pancho Buclos. La sacó bien Polo para Edinson Flores. El toque viene para Jordano. Este es Jordano. Jordano Mendoza y Ángel Romero. Avanza la U. La juega Romero. Andy Polo. Lo espera oreja. La tiene Edinson Flores. Siéntense. Flores busca la U. La lleva Flores. Quiere la U. El centro de Flores por el segundo palo. Venía Trauco. Desde el arco jugará Alianza Lima en 35 y más. Cero Universitario. Cero Alianza. Pero ves que pasa Trauco por la espalda de Islazón. Y mira con quien lo acompañó hasta el final de la jugada. Más allá que el pase fue largo de Flores. Fue Bazán. Y está replegando a la zona defensiva contra U. No, está haciendo lo correcto Alianza. No va a meter el salto en línea. Porque indudablemente tiene un hombre menos. Pero cada vez que tiene el balón. Intenta salir. Y eso es lo que tiene que hacer. Vamos a ver si el físico le dura. Pero es importante que no se meta atrás porque eso sí sería peligroso. Trabajo competitivo de la banca de Universitario. Y en Alianza están sentados aún. Hay una falta y un tiro libre que favorece a Alianza Lima. Están metiditos los Alianzas. Están solidarios. Mira hasta como dice Vicente. Hasta donde bajó Bazán. Colaboran pero salen nuevamente. Exacto. Ese es lo efectivo Ramón. Porque tú sabes que si te pidas atrás. Alguna falla viene. Alguna oportunidad tiene el rival. Y te puede vacunar. Listo para pegarle. Julio Landauri en Alianza Lima. Para intentarlo Alianza. Para ponerla a Landauri. La cuelga a Landauri. Cuidado con Araujo. Rebote. Y atrapa Cáceda. Y se le encuentra Cáceda el arquero de la U. Ahora la respuesta Merengue. Va por el costado con Jordano. Arranca Jordano. Lo espera Andy Polo. La pide también Orejo Flores. La tiene Jordano Mendoza. Tranquiliza con Ángel Romero. Tras nada Romero. Ahora Guastavino. Diego Guastavino para el Auro. Marca Landauri. Avanza Guastavino. Cuba. Rodrigo Cuba. Va el gato. La pone el gato. Cuidado con Trauco. Cierra bien. Coco Bazán. Hay falta de Trauco. Y hay tiro libre para el Alianza Lima en 36 y más. Nuevamente lo de Bazán. Impecable. Están haciendo muy bien. Reclaban una mano de Cuba. La mano izquierda de Cuba reclamaba la cara. O reclamaba esto. No hay mano. No. Es muslo. Es muslo y la jugada no es clara. Lo que diría yo de la U. Tiene dos volantes de marca. Yo creo que con hombre menos podría intentar poner un volante. Bastante mixto, ¿no? Le pegó Andy Polo. Estaba solo. Le iba a fallir un golazo tanque. Sí. Pero le iba a fallir un golazo. Solo. ¿Qué golazo? Solo. Solo. El remata es lo contrario. Solo, solo. Y la hizo bien. Le pegó, pero le salió mordido. Qué buen pase a Trauco. ¡Ya! Mira a ver. Tanque, le pega en primera. ¡Ya! Le pega en primera, Tanque. Mira el centro de Trauco. Le pasa a Duclos. Mira, no ha entrado de casualidad. ¡Persi solo! Es difícil una pelota. Claro que es dificilísima. Le pega en el aire casi. Lo que hace es agotar todas las posibilidades para que la pelota vaya al arco, ¿no? Y estuvo a punto de anotar, ¿verdad? Todo. Se molestó el Tanque. Jesús. Lo griste la antigamente. Negociaciones avanzadas entre los directivos de la U y Millonarios para ampliar el préstamo de Polo. Ataca la U. ¿Qué pasó ahí? Óigame. Romero. ¿Cuándo? Tú lo escuchaste clarito, ¿no? Sí. Juan Jairo. ¿O está bien? La última decisión. Aquí hubo una jugada entre Cuba y Landau. Un cuidado con Flores. Cayó Landau y por eso es el que reclamaba Jairo. Eso. Viene por aquí. Coco Bazán. La lleva Coco Bazán. La hizo bien Bazán. No hay falta, dice Michael. Y ahí va a sacar. Ahora, la primera jugada en el partido que Trauco le gana a Bazán en el centro para el remate de Polo. Y Polo que es la primera también que le gana la espalda a Duclos. Pero qué centro preciso, ¿no? Muy buen centro de Trauco. Y hizo bien Polo porque le pega, le da dirección. Esa pelota. ¡Mira, mira, mira! ¡Otra vez! Esa pelota debió entrar. La agarra con el bote, ¿no? Claro. La agarra con el bote. La peca con el bote. A ver, yo estoy de acuerdo con el tanque en algo. El gesto técnico ahora con esta toma que se ve lateral es malo. Pero la intención de pegarle en primera, eso es lo que valoré de Polo. Lo que pasa es que es una pelota difícil, ¿no? Que viene por alto y viene del otro extremo. Ahora va Universitario. La lleva Rodrigo Cuba. Aquí Belgato Cuba. Lo marcaba Toche. Le queda a Erinson Flores. La tiene oreja. Va Flores. Busca la U. La cruza Flores. Recoge Andy Polo. La tiene Polo. Lo marca Duclos. ¡Llévalo! Busca Polo. Marca Duclos. ¡Llévalo! Quiere Polo. Regresa Polo. Recorre. Lo marca Duclos. Flores. Bien metidito. Alianza Lima. Respuesta de Uribe. Insiste Trauco para la U. Ángel Romero. Hoy con Percy Rojas. Hoy con Ramón Lifling. Hoy con el profesor Vicente Cisneros. En los comentarios de este Universitario Cero. Alianza Lima Cero. Somos Gol Perú. 24 horas de fútbol. Con Bruno Guinocchio y Carlos de la Cruz en la cancha del Nacional. Ya le quedó a Edinson Flores. La cruza Flores. Venía a Cuba. La baja el gato. Guastavino. Cuidado. Otra vez con Cuba. La lleva el gato Cuba. Lo marca Landauri. Hasta el final Landauri. Tiro de esquina para la U. Y el relato en Gol Perú del Clásico es el tanque de Susanias. Qué bien distribuye el fútbol en la oreja. Sí, cuando retroceden muy bien. Tiene un panorama tremendo. Abre la cancha. Y están trabajando muy bien Alianza Banzani y Landauri, ¿no? Se retroceden. Landauri que lo sigue a Polo. Banzani que trata de que no se despede. Banzani está haciendo un partidazo. Sí. Por derecha está haciendo el recorrido completo. Claro, ese recorrido largo, ¿no? Viene el tiro de esquina para la U. Le va a pegar Edinson Flores. Listo. Oreja Flores para el tiro de esquina. Le pegó Flores. La cuelga Flores. ¡Cuidado! Se defiende en el fondo Alianza. Nuevo tiro de esquina del otro lado. Y ahora le va a pegar Guastavino. Estamos cero a cero. En 41 y más. Ya le va a pegar Diego Guastavino. Pide Andy Polo. La tiene Guastavino. Se está terminando el primer tiempo del clásico. Le va a pegar Guastavino. La sierra Guastavino. Recoge Landauri. Aleja el peligro de Landauri. Participa en el Twitter oficial de Gol Perú. Arroba Gol Perú Oficial. Participa con el hashtag. El clásico por Gol Perú. Viene. Tanque de Alianza Lima está invicto. Como visitante de clausura. Ha jugado cuatro partidos. Ganó dos. Y empató dos. Con un solo gol en contra es el equipo que menos goles ha recibido de visitante. A favor solo tiene cuatro en este torneo. El Gato Cuba. La toca el Gato Cuba. Ya le quedó la pelota de Edinson Flores. El toque de Oreja Flores. Viene para Romero. La lleva Romero. La busca la U. Espera Alianza Flores. Va Flores. Ataca. Quiere Guastavino. Jordano Mendoza. Adán Balbín. Toca la U. Diego Guastavino. La toca Guastavino. Lo acompaña Ángel Romero. Guastavino combina. Quiere Renquifo. La pincha. Cucaba. Ahora Flores defiende bien el Colo Ibáñez. El complemento de Coco Bazán. A buscar Montaño. Sacrificado. A partir de la expulsión de Andy Pando. Con 10 con la Alianza. Ataca la U. Balbín que le pega al arco de George Forsyth. Desde el arco Alianza Lima en 42 y más. Si le tomamos fotos a esta última acción de ataque universitario y el remate de larga distancia de Balbín que estamos observando. Son 8 los jugadores que están delante de los arqueros. Y Alianza defendiendo en los últimos 25 metros de la cancha de sección de Montaña. Y la U con este intento de seguir jugando el balón por el medio. Juntándose Flores, Romero y Guastavino. Yo creo que la U tiene que abrir la cancha. Ser ancho para intentar ser profundo. Y Alianza está resguardadito atrás para luego intentar la contra. Se puso los lentes profesor. Claro. Para observar detenidamente el partido. Sí lo veo. Muchachos. Dígame. Se van a jugar dos minutos más de adición. Se esconde. Toca Cuba. Busca Renjifo. Se la saca bien. El Colibáñez. Intentaba recoger pelota. Tocha y falta. Y tiro libre. Que favorece a la Alianza Lima. Sigue dando vueltas el Puma, Bruno. Hace buen rato. Y quien se para constantemente es Paolo Maldonado también. Uno de los asistentes de Chale. Que ve el partido esta noche desde la tribuna por estar suspendido. En la tribuna también está el Kuto. No sé qué movimiento hace el Kuto Guadalupe con las manos. Y está con la foca farfán. No. Y la tribuna también está. Hay que decir. Patria Boradillo. Está Lucho Lafuente. Está Hugo Sotil. Un saludo para ellos. También está Josué Estrada. Pelota larga de Forsyth. Que podría ser refuerzo para la 1. Claro. Ya hay acuerdo de palabra. Pero aún no está la firma. Lo mismo para Galiquio. Arranca Polo. La tiene Andi Polo. Lo marca Duqueos. Súpera Polo que mete su diagonal. Aquí lo Polo que es muy derecho. El toque viene. Ahora rebote Flores. Quiere Flores. Ahí hizo Flores. Busca la raíz. Tico abajo. Se la juega entero. George Forsyth en 44 y más. El clásico sigue 0 a 0. Le queda larga ese balón a Flores que estaba listo para rematar. Sí. Hace una combinación muy buena que le inicia Polo. Sí. Acá vemos. Mira cómo le queda larga. Ahí le queda larga. Se le va con el bote. Se le va, claro. La quiere alcanzar pero... El bote hace un efecto. Exacto. Se enredó Flores. Mira lo de Polo. Buen tacua de Guastavino. Muy buena jugada asociativa de la U. Vinculándose mejor la U con la pelota. Pero le falta en esos últimos metros de la cancha la capacidad Percy Ramón. Están bien y público. De poder terminar mejor. ¿En el pase o en el pase o en el pase? Hoy, 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 ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Lo va a monestar a forza del site. Si no es con tarjeta, de manera verbal. ¿Por la demora? Sí, sí. Sí, sí. Se demoró en sacar. Sin embargo, ya lo ha combinado nada más para que no vuelva a correr lo mismo. Jairo se me acerca y me dice, me ha quedado grandazo el partido de Spinoza. Me quedó grandazo. Sí, 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 sí. Estoy de acuerdo contigo. Dirige su primer clásico a nivel profesional. Ya le va a pegar George Forsyth. Le dio Forsyth. Se termina el primer tiempo del clásico. Jonier Montaño. Aquí va Jonier Montaño. Lo marcaba Balvin. Le pasa ya Guizasola. Va Guizasola. Quiere Guizasola y el centro. El rebote en Balvin y es lateral ofensivo para Alianza. Se molesta Guizasola con Balvin. Pasan con Guizasola. Había encargado el juego al inicio de este primer tiempo. Justamente por esa banda que es por donde ellos se movilizan habitualmente. Ahora busca Alianza. El movimiento de Jonier Montaño. La toca Jonier Montaño. La saca con Coco Bazán. Centro de Bazán. Quería a Landauri. Lo tenían tomado a Landauri. Viene por aquí Oreja Flores. Marca Toche. Le enseñó los dientes a Toche. Y también los toperoles. Josimar Toche. Sí, jugada peligrosa, ¿no? Levantó la pierna. La falta existió. Horacio Benincasa. De salida universitario. Estamos cero a cero en el Nacional. Pelota larga ahora de Trauco. Para buscar por el costado a Guastavino. La tiene Guastavino. A Diego Guastavino. Va Guasta y el centro. Lo traban a tiempo. Y es lateral. Lateral que favorece a Universitario. Para sacar la Trauco. Lo están esperando. Se dio la vuelta a Guastavino. La pide Ángel Romero. Balón que busca Universitario. Edinson Flores. Domina Oreja Flores. Otra vez con Trauco. Por un costado Trauco. Le espera Oreja Flores. Se defiende Alianza. Balón para Edinson Flores. Centro Flores. ¡Cuidado! Arriba. Gana bien el Colibáñez. Otra vez la U. Ahora con Balvin que le puede pegar. Le pegó Balvin. Salimos. Y se va a terminar. Amigos. De Gol Perú. 24 horas de fútbol. Michael Espinosa dice que el primer tiempo ha terminado. Universitario y Alianza terminan esta primera parte del Clásico. Cero a cero. Y con inconvenientes en la cancha que me va a contar el córner. Sí. Se fueron a las manos Balvin y Guizazola. Y entró luego a tallar el uruguayo Ibáñez. Ha entrado también el preparador físico de Alianza Limax. Ha metido al pleito. Está un poco caliente esto con Romero. La distancia de cero a Benincasa. Cásseda que nos está separando. Bueno, se calentó el Clásico. Ha terminado el primer tiempo. Gracias Conde, Bruno, por la información en la cancha. Hacemos una pausa. Antes, la repetición de lo que pasó con Guizazola y Balvin. Y Montaño tomaba y lo sacaba. No vayanse a vencer. Ojo que los pueden expulsar. Tranquilicen. Tranquilicen las cosas. Ya calmó también Miguel Santibáñez. Ya se van al Camarín. Estos dos sí se agredieron. Y nosotros nos vamos a una pausa. Hacemos una pausa. Ya sabes, si quieres participar del Clásico, en las redes sociales. Arroba Gol Perú Oficial. Con el hashtag, el Clásico por Gol Perú. Hacemos una pausa. Y estamos de vuelta con el resumen. El comentario de Percy Rojas, Ramón Miflin y el profesor Vicente Cisneros. Somos Gol Perú. El Clásico está 0 a 0. Sé un prepago nivel todopoderoso. Desde 5 soles. El Clásico está 0 a 0. Este es Norberto Solano. El Clásico está 0 a 0. El Clásico está 0 a 0. Ceballo Vázquez, Ramón Miflin y el profesor Vicente Cisneros. El Clásico está 0 a 0. El Clásico está 0 a 0. El Clásico está 0 a 0. Gracias por ver el video. 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 Flores enganche detrás del punta que recibo. La primera opción de gol la vamos a ver con Flores. Creo que la U tuvo una mejor vinculación con la pelota. Tuvo más dominio territorial. Pero Alianza se paró bien ante las ausencias. Hice un partido más para jugar de contra. Sí, y yo creo que principalmente se jugó el ritmo con intensidad. Ambos equipos buscaron el arco de enfrente del primer momento. Acá vemos un disparo de tiro libre de Guastavino Ramón. Pero Alianza también no se queda. Alianza también intentó hacerlo y tuvo oportunidades. Estos partidos son impredecibles lo que pueda rendir un jugador motivado por la trascendencia en partidos. Hemos visto que Alianza no se ha milanado. Alianza le está jugando de igual a la U. La U ha tenido más la pelota. Pero es un partido para cualquiera. Inclusive con 10 que me pareció muy mal la expulsión de Pando. Yo creo que ha debido dejar por el bien del espectáculo. Sí, muy drástico. Muy drástico. Este es el Andauri. Compañeros, hemos tenido también otra de Flores. Creo que los dos jugadores que son tendencia, para hablar así de redes sociales, serían en la U. Y son Flores, en Ganchi y en Alianza Landauri. Sí, y ahora acá vemos la falta, ¿no? La falta es que no existe, digamos, la intención de golpearlo, ¿no? Sino estirar el brazo por el mismo impuesto que se da y entren en casa que choca, ¿no? Define más el Andauri, pero se manda también una jugada de aquellas. Algunos la comparaban con esa de Cuento que hizo en el Monumental. Me escribían... Tremenda jugada. Que sale, ¿no? De espalda, Gilles, saca tres jugadores. Tremenda jugada, tiene una habilidad tremenda. No, y es el mejor centro de Trauco, Mielmo. Sí. En el partido que Polo le llega a pegar mal. Yo sí destaco la intención de Polo. Han habido oportunidades para ambos equipos, ¿sabes? Buenas llegadas. Hasta para cualquiera. En número creo que la U ha tenido más posibilidades de golpe a Alianza. En número. Pero Alianza también ha tenido dos, son muy claras. Claro, y ha tenido también, pero lo importante es que... Claro, a la U se la ha visto quizás mejor, ¿no? Mejor, mejor se la ha visto en este sentido, ¿no? Disfruta toda la Copa Movistar y de 50 canales HD por 30 soles al mes. Pídelo al 12-12. Y es momento de revisar los números de este primer tiempo. Este clásico está empatado a cero entre Universitario de Deportes y Alianza Lima. Estoy interesado en ver esos números. Ahí está, 57% para Universitario, 43% para Alianza Lima en tiempo efectivo de juego, 11 minutos para Universitario, 8-20 para Alianza. En remate 6 y 4. Es parejo considerando a partir de la expulsión de Andy Pando, ¿no? 6 faltas de Universitario, 5 de Alianza Lima. No hay amarillas, hay una roja que es para Andy Pando. El partido está cero a cero, la tuvo más Universitario de Deportes, generó en el arco de Forsyth. Alianza se dio maña también para causar peligro en el arco de Carlos Cáceda. Se espera para el segundo tiempo el gol. Y el replanteo de los técnicos también. Se espera para el segundo tiempo. Ahora, ¿cuánto pesa el tener uno menos en un clásico? Eso lo veremos después de la pausa. Estamos en Gol Perú, ya sabe. Escriba a arroba Gol Perú Oficial con el hashtag El Clásico por Gol Perú se vienen sorpresas. Pausa y estamos de vuelta. El Clásico por Gol Perú Entrenamiento todopoderoso. ¡Date más! El Clásico por Gol Perú El Clásico por Gol Perú El Clásico por Gol Perú . Gracias. 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 A ver, por lo que pasó al final de los primeros 45 minutos, Jesús, según la información que me ha llegado, es que el árbitro tendría la intención de expulsar a Balvin por la gresca que se originó al final. Por eso, en universitarios se han puesto moscas y van a hacer el cambio de inmediato de Brainder García por Balvin. Bueno, Bruno, pero debería expulsar a los dos, porque no solamente es Balvin quien empieza la gresca, hay una respuesta de Guizasola. Le acerca a Guizasola. Exacto, los dos. Lo espera y ambos se tocan, se empujan. Aquí está otra vez, para que vean lo que pasó al final, y esto es el final del primer tiempo. El partido, en su primer tiempo ya había terminado, y da la vuelta a Balvin y viene Guizasola ya. Claro, viene después el golpe, pero los dos, porque Guizasola va y lo empuja a Balvin. Guizasola, Pecha y Balvin saca el brazo. Exacto. Pero son los dos que se van a enfrentar, ¿no? En realidad, no por compensar, va a querer expulsar ahora a Balvin, ¿no? Ahora, yo tengo una información de personas allegadas a la CONAR que nos dicen lo siguiente. En el momento que Espinoza ve por primera vez la acción de la expulsión de Pando, o sea, cuando Pando levanta el codo para protegerte de la jugada en el salto con Benincasa, la intención inicial de Espinoza era mostrar amarilla. Por eso se demora. ¿La tenía en la mano? Cótica Redef, el asistente de Oriente, lo confirman los compañeros. A ver, Bruno se acercó a Santibáñez. Bruno, ¿qué te dijo Santibáñez? Me dice en la consulta si había algún jugador de la U que iba a expulsar y me dijo no. Es más, Balvin está saltando al campo en este momento, detrás de Regifo y delante de Cuba. Perfecto. Bruno, salió Alianza también. Mosquera tiene escala de cambio, Conde. A ver, estoy viendo aquí en Alianza Lima, aparentemente no hay cambios. No hay cambios, no hay cambios en Alianza. Coti Carrera, Vicente, es el asistente sobre el sector de Oriente. Él es el que le indica a Carlos, a Espinoza, el tema de la agresión. Yo creo que también termina con el desplazgo y la sangre y todo lo que hemos visto. Es un conjunto de todo. Se juntaron muchos elementos porque demoró mucho en la decisión. Porque si vas a expulsar a alguien en tanque, expúlsalo de entrada, hermano. Sí, claro. Te cuento, Conde. Me vengo de una reunión de padres de familia y un profesor le hace una pregunta a un papá. ¿Qué le dice a su hijo cuando él se se porta mal? ¿Sabes qué respondió, señor? ¡Conde! ¿Qué le respondió Tanque? Sí, eso es falta, respondió. Es que se enteró de cómo iba uno de los partidos de la Copa Movistar ahí mismo. Descarga el app Fútbol Movistar y mira todos los partidos de la Copa Movistar en vivo, estés donde estés. Y además, puede seguir el minuto a minuto de los partidos y los torneos y las ligas más importantes de Europa. Ya está disponible en el App Store de Apple y Google Play. Movistar, elige todo. Mi papá, por ejemplo, estaba viendo el primer tiempo con la aplicación Movistar. ¿Sabes por qué? Porque fue a recoger la libreta de mi sobrino. Muy bien. Jesús, Jesús, muchachos, acaban de expulsar a Balbín. No, ahí está. Sí, señor, ahí está. Entonces te... Muy bien el muñeco, ¿eh? Te esplorió Santiago Áñez. Muy bien el muñeco, ¿eh? Uy, uy, uy. Y Balbín se le acerca a Santiago Áñez. Ahí no lo viste. Ahí no lo viste. Ahí no lo viste. Ah, cómo amador el partido. Ahí no lo viste. Ahí no lo viste. Ahí no lo viste. Gustavo Ceballos y estaba Renzo Galloso. Entonces, yo no quiero decir con eso, ojo, no quiero decir con eso que lo presionaron al árbitro o a la cuarteta arbitral para tomar esta decisión. Pero fueron a reclamar ese tema. ¿Y entonces qué fueron a hacer ahí? Si no es a presionarlos. Bueno, no lo viste. A reclamar, ¿eh? Seguramente. Seguramente. O sea, reclamar no es presionar, ojo, ¿ah? Con esto. Es un fútbol enorme. Es indicar la decisión final, ¿no? Sí. Lo que yo pienso de estas dos acciones es que el árbitro no puede ser determinante, pues es un clásico. Por eso te digo. El clásico venimos a ver a los jugadores, ¿no? ¿Van o no las dos expulsiones? Han malogrado el clásico. Porque está siendo, pues, el factor más importante del partido del árbitro. Perci. Muchachos. Te pregunto algo, Perci. Discúlpame, muñequito, un segundito nomás. Perci, te pregunto algo. ¿No era más factible o no era mejor y más saludable expulsarlo a Balvin en ese momento que ocurrió desde el agropeo? Pero, por supuesto. Amigos, The Gol Perú. Ha comenzado la parte final de este clásico de los clásicos del fútbol peruano. Universitario y Alianza Lima empatan sin goles, sin cambios, con respecto al primer tiempo. La única variante es la expulsión de Adán Balvin para esta parte complementaria. Jesús. Team. Mendoza va a Ecentral junto a Benincasa. Y debe alistar a Brainer, ¿no? Ya estaba calentando a Brainer, ¿ah? Y te pregunto, a ver, hablando de su puesto, ¿qué pasaba si Balvin se quedaba en vestuario y Brainer se acercaba como primera variante de la búsqueda? No, si tenía la determinación de expulsarlo, el árbitro lo puede expulsar desde el camarín. Claro, el árbitro no lo dejaba ingresar para que no se consuma el cambio. Correcto, muchachos. Desde el fondo, Alianza Lima. Ya la tira Araujo para Guizasola. Diez contra diez en el clásico. Gopando expulsado en Alianza. Balvin expulsado en Universitario. Desde el fondo, Benincasa. Miguel Araujo para el arquero. George Forsyth. A ver, termina Romero siendo el central. Romero central por derecha. Benincasa central por izquierda. Y Mendoza queda como medio centro universitario. Era lo que pedía la expulsión. Romero ha estado jugando de central. Romero ha jugado de Universitario. Ibañez. Ángel Romero. Y si quieres participar del clásico en las redes sociales, ya sabes. ArrobaGolPerúOficial con el hashtag ElClásicoPorGolPerú. Desde el fondo universitario. Ya la tiene Carlos Cáceda. Se le acerca Ángel Romero. La lleva Romero. En los primeros movimientos de esta segunda parte. Ángel Romero. Toca Romero. Se acerca Andy Polo. Quiere combinar con Jordano. La suelta de una Jordano. El bote es para Guizasola o para Guastavino. La ganó bien Guizasola. Coco Bazán. Trabaja por aquí. Miguel Trauco. La tiene Bazán. A Jorge Bazán. Lo quiere tapar Trauco. Atento Benincasa. Se le acerca Oreja Flores. La tiene Dyson Flores. Lo marca Uribe. Flores. Toca la U. Andy Polo. La lleva Polo. Se recuesta ahora para buscar al Gato Cuba. Intentaba Cuba en lateral. Para Alianza Lima. Miren el replanteo de la U. Tiene que quedar en cifo de punta. Y Flores se tiene que meter un poquito más. De segundo medio centro con Mendoza. Para dejar siempre a Polo y a Guastavino por los lados. Desde el arco. Carlos Caceda. Ya la tiene Horacio Benincasa. Para que salga Universitario de Deportes. Jordano Mendoza. Va Jordano Mendoza. Lo está esperando. Edinson Flores. La tiene Oreja. Va Flores. Se le acerca Andy Polo. Este es Andy Polo. Edinson Flores. La tira Flores. Cuidado. Le pasa Trauco. No va a alcanzar. Miguel Trauco. Dame una mano. Con los suplentes de Universitario de Deportes, Bruno. Raúl Fernández como segundo arguero. Manicero. Garriza. Brainer García. Ciucho. Vargas. Y Joaquín Aguirre. Los suplentes de la O Jesús. Quienes trabajan detrás del arco de Forsyth en Alianza, Conde. Leo Butrón. Arquero suplente. Carlos García. Roberto Aparicio. Luis Trujillo. José Cotrina. Pierla Rauri. Y Erinson Ramírez. Esperando la pelota. Jordano Mendoza. La saca larga el gato. La gana bien. Arriba Araujo. Otra vez Jordano tomando el rebote. Sanciona Michael Espinosa. Y hay tiro libre para el equipo blanquiazul. Es tiro libre para Alianza Lima. Con diez Alianza. Expulsado Andy Pando. Con diez Universitario. Expulsado Adán Balvin. Siguen conversando. Daniel Venterrama con Roberto Mosquera. Está lista la boleta. Pero aún no la llena. Se viene un cambio en la llena. Guastavino para Rengifo. La tiene Hernán Rengifo. Lo acompaña Edison Flores. La pincha Flores con Andy Polo. Va Andy Polo. Lo marca Duclos. Llévalo. La busca Andy Polo. Le quiere pasar el gato Cuba. Revienta por ahí. Andaba el Colibáñez. Bueno, la claridad que tiene Flores es para destacarla, ¿no? Sinceramente, atiende a la izquierda. Fue también por derecha. No pierde el balón. En el puesto que se ubica, la hace muy bien. Arriba el balón. Con cuidado. La Soto Forza viene. Se salva el arco de Alianza Lima. Se equivocó Forsyth. Lo salvaron de la raya. Arranca Bazán. Lo quiere parar Giordano. Sigue Coco Bazán. Recupera Diego Guastavino. Estaba listo el gol de Trauco. Y la salvaron de la raya. Por aquí viene Edison Flores. Uribe le salvó. Y el error de Forsyth. Avanza la U. El toque viene para Flores. La tiene oreja Flores. Lo espera Guastavino. La lleva Flores. Se le quiere pegar. La lleva Flores. Insiste Flores. Quiere Guastavino. Le pone bien el cuerpo por ahí. Roberto Guizasola alienta a la gente. Encima Universitario de Deportes. Se salvó Alianza en cinco y más. Se animó el partido. Se animó acá con diez hombres. Ahora nuevamente los equipos han tomado... Están equiparados, ¿no? Sí. Y la U ha tomado la iniciativa, ¿no? En el ataque. Estuvo Trauco a punto de poder anotar. Pero Flores es desequilibrante. Ahora Renjifo. Bernal Renjifo. No le dio tan cómodo Renjifo. Recoge George Forsyth. Qué importante es tener un jugador que... El lateral del saque de banda. Ese saque con las manos parece un saque con el pie. Sí. Porque Cuba pone el balón. Más allá del error de Forsyth. Y a Uribe qué bien, ¿ah? Porque Uribe lee el error y corre. Como unos cinco o seis meses. Salvarlo. A salvar a Forsyth. Uribe. Por un costado viene Guisa Sola. Acompaña a Jonier. Va Jonier Montaño. La busca alianza con Jonier Montaño. Lo quiere chocar Mendoza. Lo arriba Montaño que la pone ahora por fuera para Duclos. Quería arrancar Duclos. Lo tapa muy bien Andy Polo. El lateral para alianza. Ambos equipos parecidos lo que hacen. No fíjate cómo se te coge todo. Lo mismo que hace Bazán por la banda derecha en alianza. Otra o como la banda izquierda. Acá está otra vez, mira. Acá vemos la jugada. Técnica de atrapa. Tiene que clama Forsyth. No, nadie lo toca. Nadie lo toca. No lo toca. No lo toca. Nunca lo tocó Rengifo. Y Uribe. El aplauso para Uribe. En el cierre defensivo. Larga para Guastavino. Por favor, profesor. Y bien que le pega... Trauco también pega bien. Le pega Diego. Una pelota también difícil. Le da dirección. La pelota le hace el arco. Pero lamentablemente para sus intereses. A ver si le da la producción. Un partido con Suyana. Hay un partido con Suyana que también falla Forsyth en una salida. No sé si es el mismo Uribe que le salga de la línea. Acá vemos nuevamente. Solo él. No hay falta. No hay falta nada. Mira. Trauco le da iguala. Una acrobacia. Con la marca de Landauri. Oportunísimo. La marca de Araujo. Y muy bien, Uribe. Toca Montaño. Por aquí viene Landauri. Jonier Montaño. Avanza Alianza. La tiene Montaño. La busca Alianza. Cuidado. La tocó Montaño para nadie. Sale la U. Edison Flores. La puso para Guastavino. Que arranca. Sale a buscarlo. Miguel Araujo. Guastavino se la quiere correr un poco. La toca Guastavino. Uribe marca Flores. La lleva Oreja Flores. Lo marca Uribe. Sigue Oreja Flores. Por aquí Edison Flores. Se baila Flores. Pasa Flores. Centro viene. Cuidado. Rebote. Cuidado con Polo. Y se defiende Duplot. La gente reclama. Y para afuera dice Michael Espinoza. ¿No reclaman mano? No, yo creo que hago loco. ¿No reclaman una mano de Polo? Me parece. ¿Mano, no? Pero el freno que estamos viendo de Flores. No. Excelente freno sobre. Es un jugador. A María para Forsyth. Ah, lo jala. El jalón de Rengifo. Sobre Duclos. Ahora, no hay mano de Duclos, ¿ah? No, no, no. Pega la pelota en el estómago. Claro, lo que no se vio es la falta que hizo Rengifo a Iván. No es el jalón, ¿eh? Por eso que... Ibañez reclama, ¿no? Ha ido tarjeta María para George Forsyth. Julio Landauri. Ya la tiene Landauri. Ataca Alianza Lima. Se quedaron con Forsyth. Por aquí la tiene Bazán. Avanza Guizasola. Lo busca Alianza Lima. El toque de Guizasola para Bazán. Este es Coco Bazán. Espera a Landauri. Junior Montaño. Cuidado con Bazán. Venía Bazán. Se la saca Trauco. Muy bien sacado el balón. Las ganas que le está poniendo Bazán al partido. Increíble. Está haciendo muy buen partido. Lo mejor de Alianza. Bazán por la banda derecha. Hace todo el recorrido. Exacto. Igual que Polo en el otro lado. Ángel Romero. Al Clásico. Solo le falta el gol. Participen. Arroba Gol Perú Oficial. Con el Hashtag. El Clásico por Gol Perú. Ya sabes, ¿eh? Ya somos tendencia, creo, ¿no? Tendencia. Sí. Miguel Trauco. De salida universitario de deportes. La tocó Trauco. Ahora para Horacio Benincasa. Lo está esperando Jordano Mendoza. Horacio Benincasa. Sale la U. Jordano Mendoza. Dos tarjetas. Ha mostrado Espinoza en Alianza. Amarilla para Forsyth. Y Roja para Andy Pante. Por aquí viene Jordano. La suelta Mendoza. Guastavino. Para adelante. Guastavino que le quiere pegar. Guastavino. Cuidado. Guastavino. El toque de Guastavino. Largo para Polo. Y su velocidad. La saca Polo. Pero se le acabó la cancha. Es que amagó. Amagó y amagó buscando el espacio. Y al final. Mira la de Bazán. El limpio. El limpio. Ahí no hay nada. No hay nada. Y bien Trauco. Y buen taco también de Montaño. Poniendo el taco. Intentando la pared con Bazán. Esa pared de ruptura. Para quebrar la defensa de Universitario. Y está acá. Lo estás leyendo. Tantia. Sí. El clásico por gol Perú. Ya somos tendencia. Es ahora una tendencia en Perú. Hace más o menos 30 minutos. Y va a seguir. Te digo. Arriba Rengifo. Devuelve Miguel Araujo. Lo intentará Coco Bazán. Le quiere picar Montaño. Corta bien. Oportuno Trauco. Le queda el balón de salida. Universitario de Deportes. Miguel Trauco. Suelta Trauco por un costado Polo. Le quiere pasar el gato. Arranca Cuba. Cuidado. Por aquí viene Universitario. La tiene Cuba. El gato. Va a Cuba. Cuba. ¡Viene! Tapó George Forsyth. Falló hace un rato. Y aquí lo salva Forsyth. A la Alianza Lima. Rebote. ¡Guastaviro! Se acaba de perder el gol Universitario. Se la acaba de perder Diego Guastaviro. La emoción que me dita un clásico. No es eso. Esta jugada. Mira cómo ha insistido. Lo de Cuba. Sí. Lo de Cuba principalmente. Qué buena jugada. Muy bien. Porfay ahí para reaccionar. Y luego viene esa sucesión de jugadas que insisten. Se va como delantero. Va a encarar. Pasa por tres jugadores. Pero la jugada de Andy Polo que hace por derecha primero. Extraordinaria también. Yo creo que estamos viendo un clásico bastante emocionante. Emotivo. Emotivo. Con oportunidades de gol. Este. Vicente. Persi. Con muchas emociones claras. Nadie esperaba que Cuba haga diagonal. Mete la diagonal. Y lo otro que no esperaba. Salvo Forzay que le saca el tiro. Que remate de zurda. Cuba. Le mira el número. Y lo sacó con una facilidad y bañe. Lo sacó con una facilidad y bañe a Cuba. Araujo. Llamaron a Yosimar Vargas en la U. Por aquí va. Toco Bazán. La suelta a Bazán para Giza Sola. Revienta. Vení en casa. De manos. Alianza Lima. Tanque. Dígame. ¿Sabes quiénes están en tribuna observando el partido? Sí. Néstor Bonillo y Santín. Miembros del comando técnico de Gareca. Perfecto. Devuelva la pelota, señora. Hay un señor que ha agarrado la pelota y con un policía se está tomando una foto. Por aquí viene a buscarla Alianza Lima. Bazán. Coco Bazán entrega ahora para Toche. Por fuera quiere. Giza Sola. La tiene Giza Sola. Avanza Alianza. Giza Sola. Toca. Busca Bazán. Coco Bazán. Centro de izquierda. Medio raro. Le queda el rebote. A Toche le pega. Y el rebote es en Benincasa. Otra vez Alianza. ¡Ah! Acá sí tienes derecho a molestarte. Le pegó un canillazo. Se puso los zapatos al revés. Sí, pero hizo lo correcto. No le pegó bien, ¿no? Porque una pelota está muy difícil para poder dominarla y tenía que rechazarla. No meterse en problemas. Así es. Ahí se revienta la pelota. Le pegó a los Vicente Cisneros. Sí. Ya le está sacando ningún remordimiento. ¿Qué? ¿Con efecto? Sin ningún remordimiento. Sin ningún cargo de conciencia. Ni vergüenza alguna. Sí, claro. Ah, arroz con frijoles. Ahí hay que reventarlo. Andy Polo. Toca Polo. Viene a buscar Jordano. Lo estaba esperando Ángel Romero. No, y después con las carnes que se va a invitar Ramón. Es una cosa, pero... De todas maneras. Benincasa. La tiene... Porque habló de Arroz con pollo. No sé qué tanto más. La tiene Benincasa. Ahí sale el Aú. No hable de comida. Trauco. En trece y más. Empatado el Clásico en el Nacional. Cero Universitario. Cero Alianza Lima. Viene por aquí. De salida Jordano. La tiene Jordano Mendoza. Entre dos paredes son Flores. Avanza la U con diez. La U con diez Alianza. La tiene Flores. Expulsaron a Andy Pando en Alianza. Adam Balvin en la U. Domina Guastavino. Lo marca Guizasola. El toque de Guastavino que viene para Jordano. La tiene Jordano. Avanza la U. Mendoza la saca bien. Ibañez. Mira dónde está Benincasa. La lanza Benincasa. Trauco pasó. Cuidado. La ganó Trauco. Centro. Trauco quiere. Reequipo. Cuidado Duclos. Le quedó la pelota del otro lado. Andi Folo. Centro que venía. Peligroso. Qué buena técnica de Trauco. Pero mató la pelota. Pelota difícil. Por supuesto. Una pelota dificilísima para poder dominarla de la forma que la hizo. Altísima. Y la dejó muerta ahí. Y hizo el centro. Así es. No. Una técnica extraordinaria. Tienes que jugador. Listo para pegarle Edison Flores. Para buscarlo universitario. La está esperando el gato. También Hernán Rengifo. Le pegó Oreca Flores. Cuidado. La saca bien el colo Ibañez. Es lateral y favorece a la U. Hay tres equipos de la primera división de Alemania que quieren a Trauco. Los tres equipos están cerca de Berlín. Ya. Ya la va a jugar el gato Cuba. La va a meter al área como siempre. Para Rengifo. La baja el colo Ibañez. El rebote era para Trauco. A la marca Guizasola. Por ahí va Roberto Guizasola. Con el cuerpo bien Trauco. La toma Trauco. No se la puede sacar Guizasola en problemas. Ahora Trauco que pelea Guizasola. Sin embargo. La ganó bien Guizasola. Guizasola. Quiere soltar Guizasola. Está peleando Guizasola. Mira que ya se fue Galbín. Y Cayo va a tranquilizarlo Conde. Sí. Le ha dicho tranquilo Roberto. Roberto Guizasola es así. Es parte de su personalidad. Ya le cuento después lo que conversé con él. Me dijo que Trauco es el mejor lateral del fútbol peruano. Vamos a ver. La sacó Guizasola. Arranca Montaño. Cuidado. Va a buscarla Yonier. La tiene Yonier Montaño. Activa el colombiano Montaño. Lo marca Romero. Yonier Montaño. Busca alianza. Montaño. 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 Le pega Montaño. Llegó Yonier Montaño. Alguna tuvo Montaño. De salida la U. Y la hizo bien. ¿No? Hizo la individual. Peligroso. Peligrosísimo en esa jugada. A ver, a ver, a ver. Es desde lo que Montaño puede hacer ocupando esa plaza, ¿no? Una oportunidad, un mano a mano y poder descontar. Define mal, pero se mandó una jugada contra Romero muy buena. Le hizo un cambio de ritmo impresionante. Ahora, cambio de pies. Claro. La tendencia del partido se mantiene. El dominio territorial, la mejor vinculación con la pelota, la tiene la U. Y ha sumado la U tanque el desdoblamiento de los laterales. Los veo más protagonistas en el segundo tiempo a Cuba y a Trauco. Atoche. El toque viene para Landauri. Quería escapar Landauri. Lo marca el gato. No hay, dice Michael Espinoza. Es cierto. No hay falta ahí. Sale la U. Renuncia a la jugada Landauri porque quiere, ¿no? Ven en casa. Se viene Breiner García. Lo más probable es que Mendoza deje el campo. Por aquí Andy Polo. Esperando Jordano. El toque de Andy Polo. Desde el fondo. Ven en casa. Sale la U. Estamos en 17 y más. Vivimos el clásico de los clásicos del fútbol peruano en Gol Perú. Ahora Breiner García en Colombia jugaba de volante de contención también, ¿ah? De primera línea. Ángel Romero. La tiene Ángel Romero. Edinson Flores. La tiró por un costado. Ya viene a recoger el gato Cuba. Lo marca Landauri. La tiene Cuba. Edinson Flores. Toca Flores. Ángel Romero. Por aquí universitario. Bavrezca Flores. Entregó Flores. Ahora Lalo Uribe. Ya la puso con Bazán que arranca. Arranca Bazán. Lo marca Flores. Va Bazán. Se frena ahora. Lo están esperando. Sigue Bazán. Sigue Bazán. Sigue Bazán. El cambio. En la U. Se va a retirar en el año 93. El colombiano Breiner García. Listo para ingresar a la cancha. Por Jordano Mendoza. Que tiene 22 años. Y que en esta temporada. Hoy con el clásico incluido. Ha jugado 13 partidos. 8 titular. En casi 700 minutos. Ahora sube Romero. A la mitad de la cancha. Y García va de central. Está clarito. Se está tomando. Se está secando con la camiseta Romero. Ya parado. En la mitad de la cancha. Y pasa a ser el colombiano. Defensa central por derecha. Alista la respuesta. Me parece Mosquera. Ponde. Si está conversando. Mosquera. Valderrama. Y Jairo. Y hace un rato Jairo le preguntó a Uribe. ¿Está bien? Le dijo que sí. Breiner García. La tiene Breiner García. Ángel Romero. Breiner García. Ya sabes. Escribe a. Arroba Gol Perú. Oficial. Con el hashtag. El clásico por Gol Perú. Somos tendencia. Toca. Trauco. Viene por aquí Miguel Trauco. A la marca. La gana bien. Ahora desde el fondo alianza. La suelta guisa sola. Breiner García. Devuelve Breiner. Se quiere imponer arriba. Miguel Araujo. La ganó Araujo. Ahora Oreja Flores. Araujo la desvía porque venía. Guastavino bien perfilado. Miguel Trauco. Ahora Ángel Romero. Va universitario. Ángel Romero. Lo marca. Eduardo Uribe. Flores. Abre para Benincasa. A ver Benincasa. Centro Benincasa. Quería Renquifo. Viene cómodo Duclos. La saca Duclos. Benincasa. Con Coco Bazán. A ver que dice Michael Espinosa. Llegamos en vivo. Somos Gol Perú. Hoy con el comentario de Percy Rojas. Ramón Miflin. Y el profesor Vicente Cisneros. En la cancha con Bruno Dinocchio. Y el conde Carlos de la Cruz. Relata Jesús Arias. Muy bien, Jesúsito. Ya le va a pegar Miguel Araujo. Ahí lo observa Mosquera, ¿no? Indudablemente con mayor alternativa de cambio. Roberto Chal o José Carranza que está ahora en la banca. Que Mosquera, ¿no? Mosquera está muy limitado en jugadores. Avanza la U. Pasó el Gato Cuba. Está haciendo un buen partido. Toca el Gato. Tiene por aquí Andy Polo. Centro Polo. Quería la U. No le puso bien. No le puso bien el zapato, Ramón. Se pasó de fuerza. Tanque. Sí, señor. Y del último clásico que ganó Alianza en 2014. Aquí en el Estadio Nacional 1-0 con Gol de Cedrón. Sobreviven de ese partido. Ibáñez, Guizazola, Araujo, Atoche y Landauri. Ya la va a mover George Forsyth. Quiere decir que están tíos ya. Ya les pegó Forsyth. Montaño. Lo aguantó bien Romero. Ahora Atoche. Espera Uribe. La toca Miguel Araujo. Para la salida de la Alianza. Walter Ibáñez. La tiró Ibáñez. En el fondo, el arquero Cáceda. En 21 minutos y más. Del final empatan la U. Y Alianza 0-0 en el Nacional. Andy Polo. Ángel Romero toca Andy Polo. Por aquí viene Benincasa. Avanza la U. La lleva Benincasa. La soltó Benincasa para Edison. Flores le quiere pegar oreja. La toca Flores. Cuidado. Renquipo que le queda muy detrás a Romero. Se lo quiere almorzar por ahí Araujo. La gana bien Romero. Ángel Romero le quiere dar Ángel. El toque para Flores. Polo. Cuidado con Polo. Espera Renquipo. Polo. Lo atrapó. Seguro. Forsyth. Muy bien. Qué buena combinación, ¿no? Qué buena reacción. Buena reacción. Pero esa triangulación. Atención acá. Bueno. Las pelotas que venía para Montaño. La saca Brainer García. Y Andauri. Pero ganó muy bien el gasto Cuba. Problemas entre Santibáñez con el Puma Carranza. Le advirtió que una más, ya la tribuna. Esa dejada de Flores que no toca la pelota, sino deja pasar el balón. Es fundamental para que Polo le gane la espalda a Duflos. Y como decía Persi, se sigue vinculando mejor la U por el medio. Asociativamente con lo que hace Lorejón Flores. ¿Cuándo? ¿A quién llamó? Mira, llamaron a la Rauri inicialmente, pero hubo una confusión ahí entre los suplentes de Alianza. Y le dijeron a Trujillo, Trujillo, ¿qué están llamando? Finalmente, quien se está despojando de la vestimenta de entrenamiento es la Rauri. Se alista entonces la primera variante en breve de Alianza Lima. Ahora es una buena señal, igual que Trujillo pegue la carrera rápido, ¿no? La manda Flores, cuidado. Guastavino, espera a Renquifo, Guastavino le pega. Abajo, Forsyth. Estaba muy incómodo, Guastavino. También está bien incómodo para pasarle la bola a Renquifo, ¿no? Que estaba muy cerca. Venía Renquifo con intenciones, pero no hubo espacio. No hubo espacio justo. Ahora la hubo otra vez. A cargar universitario. Edinson Flores. Va el gato ahora. La toca el gato Cuba. Rodrigo Cuba con Andy Polo. La tiene Polo. ¡Llévalo! Lo busca Polo, lo espera Guastavino. Balón para el gato. El centro de Cuba, Renquifo quería. Miguel Araujo. La va alejando por ahí el colo Ibañe. Guastavino, Renquifo. Le levantaron la bandera a Renquifo. Le levantaron la bandera a Renquifo. Es tiro libre para Alianza Lima. Lo veo al Conde con la oreja parada cerca de las indicaciones de Juan José Caiolegario. Ya está. Ya está el cambio. Se va a ir Jonier Montaño y va a ingresar Pierre Larrauri. Es la primera variante en Alianza Lima. Está dando las últimas indicaciones de Daniel Valderrama. Y ahora se le acerca Mosquera también a decirle lo último para que esté listo. Ya el ingreso de la primera modificación en el equipo vitoriano. Pierre Larrauri. Se va Jonier Montaño. Va Guizazola. El toque venía para Coco Bazán que la pierde. Ahora recupera Romero. Se molesta Mosquera. La tiene Ángel Romero. Se va a acomodar Alianza ahora. Con el freno de Romero. Flores. Pasa el gato. Va Rodrigo. Cuba. La tiene Cuba. Lo espera Guastavino. Cuba. Guastavino. Combina la U. Guastavino. Quiere sacar el sable. Guastavino. Abajo. Forsyth. Pero la tendencia del segundo tiempo se mantiene. Y que John Forsyth ha vuelto prácticamente una barrera. Montaño. La cual no pueden superar. Claro. Desde el error ese que suelta la pelota. Forsyth ha respondido en todas. Ahora Alianza no tiene delantero. Número 26. Bueno. El día de Santa Piedad delantero. La Rauri. Por eso que está en su campo tratando de tapar. Tapar un universitario que se ha venido con todo. Así es. Y el cambio de Montaño entre la Rauri que es mediocampista. Porque como comentaba hace un momento. Lo observaba Mosquera y pensaba. No tiene alternativas de cambio como si lo tienen en otro lado. La Rauri no tiene velocidad. No. Es un jugador trotón. Pausado. Tiene buen dominio. Pero no tiene ese cambio de ritmo como para. No es delantero. No es delantero. Y es lo que necesita ahora poner un delantero. Delantero rápido. Así es. Que contraataque. Y no lo tiene. Por ahí tiene un chico que todavía no tiene seguramente la experiencia. Y también no es darle una responsabilidad a este tipo de partidos. Que son tan picantes. Y que son verdaderamente bastante complicados. Para alguien que pueda debutar. El jugador que mencionas es Erinson Ramírez. Categoría 98. Percy. No es 9. Es media punta. Pero también ha jugado adicionalmente en ocasiones por el sector derecho como delantero. Se recuperó George Forsyth. Acusó un dolor en el hombro en esa última jugada compañeros. Por aquí viene Alianza Lima. Atención. La tiene Bazán. Lo acompaña Landauri. Se viene un cambio en la U. Ya me lo cuenta Bruno Guinoquio. Después por aquí viene Landauri. La tiene Landauri. Ataca Alianza. La lleva Julio Landauri. Se viene Siocho en la U. Por? Guasta. Perfecto. Araujo. La lleva Miguel Araujo. Lo están esperando. Avanza Araujo. Sale con pelota dominada Araujo. Ya la combina con Guisa Sola. Es lateral para Alianza. Y el cambio en la U. Bruno. Segundo cambio. Se viene una nueva variante en el equipo Crema. El número 28. Va a dejar la cancha. Diego Guastavino. Guastavino con la 28. Listo para empezar. Roberto Siocho que es categoría 97. Siocho. Que hoy día juega su partido número 11 en el campeonato. Siete como titular. La Rauri ha pasado a ser me parece. Vamos a ver. Bazán vuelve a ser medio derecho. Y la Rauri sigue de punta. Pero vi que Mosquera ya seguramente el conde nos dirá mayores detalles. Y lo vio a Mosquera hablando con Bazán en el momento antes de reiniciarse nuevamente el juego. Por aquí Bazán. Ahora Toche. La pelota para Pierre La Rauri. Suelta La Rauri. Se suma Lalo Uribe. La tiene Eduardo Uribe. Landauri. Uribe. Esperando a Toche. Tocando Alianza ahora. Que intenta salir en 27 y más del final. Cero Universitario. Cero Alianza en el clásico de los clásicos del fútbol peruano. Avanza Alianza Lima. Quería por fuera Landauri. Es lateral para Universitario. Ya le leí la idea Mosquera. Vicente. Justo lo que tiene que decir. Le ha pedido que salga por derecha para tapar la salida de Trauco. Y además cuando Alianza tiene la pelota. Y la Rauri retrocede a asociar con los medios. Ataca en diagonal de la derecha al medio. Ya sale con pelota dominada Miguel Trauco. Lanza Trauco. Cuidado con Renjifo. Se defiende Miguel Araujo. La soltó Araujo. Guisa sola. La aleja Guisa sola. Quería pierda a Rauri. Se la sacó Benincasa. Miguel Trauco. Muy bien la bajó Trauco. Uy. Se va a ir. Se va a ir Guisa sola. Avance universitario. Siucho. Marca. Miguel Araujo. Y lo va a votar a Guisa sola. Me parece. A María. Le sacó a María. La segunda para Alianza. Tiene tres tarjetas de Alianza. Una roja. Dos amarillas. Y acá tiene más intención de agredir. Incluso en la expulsión de Pando. No sabe lo que le dijo Jaiba. Le está diciendo subir hasta la de que se va a morir. Le está diciendo a Guisa sola. Claro. Tremendo codazo. Ese roja. Ese es para expulsión. Espera, lo mira y le saca el cod. Como las expulsiones que ha realizado anteriormente. Esta falta. Yo creo que mereció una roja. Listo para pegarle Edison Flores. Para buscarlo universitario. Le dio Flores la búscala. Cuidado. Le quedaba a Breiner García que no podía. Para afuera dice Michael Espinosa. Esta última Guaiza sola es más expulsión que la de Pando. Exacto. Lógico. Ahora, el cambio de Siucho por Guastavino cambia tampoco un poco la estructura del ataque de la U. Porque Siucho es más de banda. Más de extremo. Guastavino hacía más diagonales en el medio para juntarse y armar juego con Flores. Recoge la pelota en salida. Alianza Lima. Ya la tiene Walter Ibañez. El toque de Ibañez. De una la suelta la Rauri por un costado. Landauri pelea. Es lateral y favorece a Universitario. El gasto Cuba. Le entregó Rodrigo Cuba. Ángel Romero quiere la U. Ángel Romero mal. Devuelve Duclos. Participa la Rauri que va. Y está fresco. Arranca la Rauri. La pide la Andauri. Ahí falta contra Pierre la Rauri. Cero Universitario. Cero Alianza Lima. Hoy comentan Percy Rojas, Ramón Mifling. Y el profesor Vicente Cineros en la cancha con Bruno Guinoquio y Carlos de la Cruz. Y todo el equipo de producción. Y toda la parte y el despliegue técnico. Y el relator. De gol Perú. Jesús Aries. Gracias, Profe. Ya le va a pegar Julio Landauri. Listo para darle Landauri. Le pegó Landauri. Centro. Cuidado. Arriba. Quiere Araujo. Buscó Miguel Araujo. Desde el arco jugará Universitario de Deportes. Un nuevo cambio en el equipo de Mosquera. Conde. Sí, se viene la segunda modificación en Alianza Lima. Erinson Ramírez. Ya se puso la camiseta para ingresar en breve en el equipo íntimo. Escuchando un poco lo que comentaba Percy. Y el mismo profe Salvatore. El profesor físico tuvo que ir personalmente al terreno. Para que no ocurra lo mismo que sucedió hace un instante. Que vino Trujillo por equivocación. Ven en casa. Sale lado. En este clásico solo con hinchas de la U en el Estadio Nacional. Tocasiucho. Tanque. Dígame. Se va a ir Julio Landauri. Erinson Ramírez por Landauri. La segunda modificación en Alianza. Avanza la U. Pelota arriba ahora para Trauco. Con hinchas de la U en las tribunas. Pero en sus casas. Hinchas de Alianza. Hinchas de Universitario de Deportes. Viendo este clásico de los clásicos. Por gol Perú. Le va a pegar. George Forsyth. Jesús. Dígame. Cuando quieras te voy a alcanzar los dos nombres de los posibles refuerzos de la U. Ya le dio Forsyth. Edinson Flores. La tiene Flores. Lo está marcando Larrauri. Flores la tiró. Se la sacó de encima. Ahora quiero Bruno. Uno de ellos es el delantero colombiano Juan Pablo Pino. Y el otro es el defensor argentino Pierre Barrios. Pelota larga para buscar a Pierre Larrauri. Recoge Beninclaza. La próxima semana será clave en la U. Para definir el futuro de muchos futbolistas del equipo Crema. Y además los refuerzos. Hay que recordar que la U juega Copa Sudamericana con el equipo eléctrico de Ecuador. Con el M-Lexi. Por aquí viene a buscar Duclos. Se defiende ante la marca de Andy Polo. Es lateral para Alianza y el cambio en el equipo de Roberto Mosquera. Se va a venir a la cancha Grinson Ramírez. Suma en la bolsa de minutos. Junto con Pancho Duclos que ya está en cancha desde el inicio del partido. A jugados cinco partidos de los cuales cuatro ha sido titular Ramírez en esta Copa Movistar. Le sacan amarilla a Landauri. Sí, se demoró en salir Landauri. Y le sacan a la amarilla. La tercera para Alianza. Y Gallo está renegando todo el partido también, ¿no? Sí, dice algo que se ha visto en imágenes. Se está corriendo porque es abusivo de sacarle la amarilla. Eso es lo que dice Gallo, sí. Tal cual, conde. Por aquí va Alianza Lima. Rescoge a Toche. Avanza Alianza. Seguimos con el clásico. Con el nacional. Cero Universitario. Cero Alianza Lima. Araujo. Manda Araujo. Defiende Benincasa. De manos. Los blanqueazules. Va a acercarse Guizasola. Está apurando Universitario. Para jugar Alianza ahora con Guizasola. Quería Ramírez. Sale desde el fondo la U. Trababa pierna Rauri. Es lateral para Universitario contra U. Y la próxima fecha. La undécima tanque. Alianza Lima. Recibe en Matute a las 4 de la tarde del día domingo. A Defensor Lavocana. Avanza la U. La lleva Siucho. Lo marca Guizasola. Se repuso Guizasola. La saca Roberto Guizasola. Es lateral para Universitario. Saca rápido Siucho. Oreja Flores. Por aquí viene Edison Flores. Lo marca Uribe. Flores la pincha. Ahora querida Trauco. Lo va a encontrar bien armado. Miguel Araujo. La U con el Melec. Ya tiene programación Jesús. El 9 de agosto. 9 y media de la noche. Aquí en el Estadio Nacional. Va a ser la ira. Una semana después. La vuelta. Aún no se sabe dónde se va a jugar el partido de vuelta. Por la remodelación del Estadio George Campbell. Ya le pegó. Forsyth. La baja. Coco Bazán. Aquí va Coco Bazán. Lo está esperando Ramírez. La toca Bazán. Lo busca Alianza Ramírez. Cuidado Ramírez que lleva. Quiere Alianza. Viene Ramírez. No lo acompañan. Sigue Ramírez. Se apoya ahora. Lo busca Alianza Lima con la Rauri. Intenta la Rauri. Va Alianza. 0 a 0 el Clásico en el Nacional. La Rauri. Ramírez lo espera. Toche. Pide. Le quiere pegar a Toche. Cuidado. Más coches que abre. Lo está esperando Uribe. Le quiere pasar Guizasola. Se apura Alianza ahora Uribe. Guizasola. Viene Alianza. Guizasola. Centro que pega. Ven Ángel Romero. Y el tiro de esquina para Alianza. Algo pasó. Uy. 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 Lo pisó a Siucho Guizasola. Al momento de terminar la jugada. Se retiró de la pelota. Donde se quiere ir Guizasola, ¿no? Hace rato. Sí, hermano. Está haciendo mérito para que lo saquen, ¿no? Aquí está la imagen. ¿Ya para qué vas a buscar ahí? Ya para qué. Y lo llama en ese momento a Isosola el árbitro del partido. A un costado. Y veremos qué pasa. ¿Quién es que te da algo? No lo va a amonestar, ¿ah? Aunque si lo amonesta, lo vota. Pero ya tiene a Marietta. Por eso. No lo va a amonestar. Está manejando la tarjeta, Vicente. Conmigo, le dice. Está manejando la tarjeta. Claro. Está manejando la tarjeta. Ya te vi. La próxima vez te voy a sacar una Marietta. Y te expulso. Claro. Yo no lo entiendo, Guizasola. Pasa bien por la espalda de Uribe. Y termina cometiendo una tontería de ir a friccionarse fuera de la cancha con Siucho. Ya le va a pegar Pierre Larrauri. Lo busca Alianza. Le pega a Larrauri. La busca Alianza. ¡Cuidado! Llegó. El Colo Ibáñez. Se salve el arco de universitario. Va la U ahora con Andy Polo. Avanza Polo. Sigue Polo. Claro. La falta existió. Hay falta en sí. El libre para la U. Empuja. Sí, sí. En esa pelota detenida estaba el gol de Alianza. Sí. De Ibáñez. Porque pica muy bien Ibáñez. Hay un jugador de Alianza que le hace la cortina muy bien al defensa Benincasa para que Ibáñez cabecee eso. Vendrá el tiro libre para la U. De David Tomás que le tiró está bien. Interpreta bien estas jugadas. Pero en algunas dos tiros exagerados. O en las expulsiones principalmente. En 37 y más. Para pegarle a Edison Flores. Para darle oreja. Buscando la U. De la Flores. La busca la U arriba. Cuidado con el rebote. Le quedó la pelota al Gato Cuba. Benincasa llegaba libre. La mandó arriba Horacio Benincasa. Se acaba de perder el gol de la victoria para la U. Se llenó de pelota, ¿no? Sí, porque mira. Está frente al arco. Benincasa con el pie derecho que no domina. Un patín cómodo. Sí. Y ahí vemos cómo le pega la pelota. La agarra de atrás, ¿no? Se llena de pelota. Le queda muy abierta la pelota. Es por eso que le pega incómodo Benincasa en esa última jugada. Los dos han tenido para definir el partido en estos últimos minutos de balón detenido. Duclos. La tiene Duclos. Lo está marcando Andy Polo. Duclos que la saca y es lateral para la U. Que se va apurando la U. Flores. La tiene Edison Flores. Peleaba y gana. Alianza que avanza. Cuidado con Ramírez. Lo está esperando Coco Bazán. Balón para Bazán que es muy derecho que no va a alcanzar. Lo mató con esa pelota. Aquí está la anterior. La jugada del centro. Ibañez que llega bien libre. Es que Araujo me parece que ya se la corte la Benincasa. Para que quede libre Ibañez. Y ahora la U. Trauco. Marco Uribe sigue Trauco. Se la sacó Lalo. Balón para la Rauri. La tiene la Rauri. Lo marca Benincasa. Lo esperó bien Benincasa hasta el final. La U va a ser visitante en la próxima jornada. Jugará con Unión Comercio en Moyo Bamba, Jesús. Tanque. Dígame. Y con este empate momentáneo. Alianza Lima sube una casilla. Se inició el partido. En el sexto lugar. Ahora es quinto. Detrás de Huancayo y Nelgar por goles. Y bien empatados con 39 puntos. Incluido Deportivo Municipal. Los cuatro están con 39. Pero por diferencia de goles. Huancayo es tercero. Melgar cuarto. Alianza quinto. Y Deportivo Municipal sexto. Corre ahora. Coco Bazán. Suelta Bazán. ¿Qué se sintió? El toque venía de Guizasola. Pierla Rauri. Se la da Bazán que está sentido. Guizasola. La Rauri busca. Ahora Alianza viene con la Rauri. Pero si lo ven que se tira al cielo. ¿Para qué se la da? Tiene que tirar afuera. Se ha tironeado me parece. Se ha tironeado. Clarísimo. Claro. Es el recorrido que ha hecho en el partido que ha sido muy largo. Exacto. Porque ha trajinado. Replegando contra Uco. Y tratando de subir también y sumar al volumen de ataque Persi. Se ha calambrado. Muchachos. Y ahora unos percances entre el Puma y Guizasola. Hablando en este momento. Siucho en el medio. ¿Qué le pasa? No es con el Puma. Es con Pajita. Con Cosco. Con Alfredo Cosco. Ahora es con Pajita. Se ha peleado con todo el mundo Guizasola. Se viene Lucho Trujillo. Última variante en Alianza Lima. Y en ese momento a Coche. Ahora va Santibáñez. Hablando con el Puma. Y va Santibáñez. Ahora decíselo a ustedes. Se ha quedado grande. El partido en este cuarteto FIFA. Espinosa me parece que tiene 28 años. De edad es principal. Y es FIFA de este año. En ese momento a Finosa llama a Raúl Fernández. Lo va a molestar. Por los reclamos constantes. Amarilla. Te voy a contar una anécdota. El taxista que me trajo. Es familiar de Michael Espinosa. A casualidad conversábamos de él. Me contó que tiene 28 años. Y que es muy introvertido. No es muy locuaz. No lo hubiera pagado. Y que es árbitro profesional. Desde el 2013. Su primer partido fue en Cajamarca. Ese día Cristal ganó 2 a 0. Además Jesús. El licenciado en educación física. Y administración. Cursa también. El primer ciclo de derecho. Que se ha rompido. A la cancha. Trujillo. Bien muñeco. A sabe todo. De Michael Espinosa. Sí. Ya está. Ya está en la cancha Trujillo. Muchachos. Y se fue Coco. Se fue bastante sentido. Entonces Conde. Por aquí viene Trauco. Sigue el clásico. Le queda el equipo. Es más. Llegó hoy muy temprano. Desde Paraguay. Porque estuvo recibiendo una capacitación. En el curso de actualización. Sobre las modificaciones. De las reglas de juego. Ya le va a pegar Trauco. Ahora me dice el número de vuelo. Ya. Listo para darle. No se pica. Por favor. Jesús. Jesús Flores. ¿Cómo le dice? Jesús. Jesús. No se pique. Dice. ¿Cómo es eso? Por Jesús. Listo para pegarle Flores. Para buscar lo universitario. Se termina el clásico en el Nacional. Le va a pegar Oreja Flores. La pone Flores. La busca la U. Desde el arco. Alianza Lima. Este clásico 352. Va a terminar empatado. Al parecer. Sería el empate número 103. En este duelo. Entre los compadres del Fútbol Teruano. Ya para moverlo. Forsyth. La tira Forsyth. Arriba Ángel Romero. Quería por aquí Alianza. Busca Ramírez. Cuidado. Se animó a pegarle al arco. Y la va a sacar Caceda. Vuelve a replantear Mosquera con el cambio. Trujillo va de medio izquierdo. Persiguiendo a Cuba. Va por derecha ahora. La Raul. Haciendo el recorrido hacia atrás con Trauco. Y queda de punta central Ramírez. Enzo. Romero. Le queda Benincasa. Por aquí Universitario. Toca Benincasa. Acompaña a Miguel Trauco. Este es Trauco. Estaba marcando Guisa Sola. Ángel Romero que va. Va Romero. Busca la U. Toca Romero. Sale el colo Ibañez. Atocha Ibañez. La saca Alianza por un costado. De manos Universitario. Dígame. Cinco minutos más. Se quiere morir Jairo. Bueno. Por aquí. De salida a la U. Trauco. Lleva a Trauco. La espera Brainer García. Toca García. Va la U. Por un costado. Ahora con el gato. La tiro el gato Cuba. Devuelve Miguel Arauco. El rebote lo toma Romero. Aquí está Ángel Romero. Miguel Trauco. Roberto Siucho. Avanza la U. Roberto Siucho. Lo marca. Eduardo Uribe. Tocó Siucho. Cuidado. Flores. Viene para Rengifo. Se la movió. El colo Ibañez. Quiere el gato. Busca Cuba centro. Andi Polo. Es lateral para Universitario. Se va acercando Ángel Romero. La va a meter el gato Cuba. Vaya al área. Le dice Cuba. La va a tirar. Rodrigo Cuba en el área. Brainer García. También Rengifo. La puso Cuba. La busca Brainer. La saca ahora. Forsyth la pone. Viene Rengifo. ¡Viene! ¡Gol! 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 en el final del clásico pedía un gol la hinchada pedía un gol la gente que vino al nacional y se lo da Hernán Rengifo Universitario le está ganando alianza en el clásico 1 a 0 si el rebote que da este Forsyth no es el adecuado prácticamente acá vemos el lateral la importancia del lateral muy bien Polo que mete el balón y Rengifo como un codo 9 lo habíamos dicho al principio no tener juego la calidad técnica de Ruiz Díaz pero es un goleador nato y acá vemos como mete este balón y le pone el cabezazo hacia abajo y la pelota ingresa Ibañez no pudo ser la de Uribe de salvar en esta Forsyth la importancia del saque ¡Busca alianza! ¡Cuidado! lo de Cuba un monumento lo de Cuba y él pidió que entre muy bien Cuba para mí Cuba está terminando siendo el jugador del clásico con sus laterales lo ha complicado Forsyth dos veces y uno hay gol sentido queda Cáceres el clásico lo está ganando Universitario y merecí un gol merecí un gol el clásico la verdad como la forma como se ha jugado ahí está el gol ahí está el gol ahora Forsyth si se complica más con García porque García va a buscar la pelota al igual que Renjifo en el anterior Ibañez no lo puede cerrar la jugada al remate de Renjifo final ha sido el quinto gol de Renjifo en 15 presentaciones el tercero que marca de manera consecutiva nuevamente la U sobre la hora no y la ha buscado todo el partido es cierto que también ha habido oportunidades por parte de Alianza pero la U es el que ha sostenido más el juego por funcionamiento fue el que más lo buscó tuvo más la pelota la posición más opciones que Alianza también vendrá el lateral para Alianza Lima para buscarlo Alianza desde el costado con Duclos todavía faltan tres minutos y medio ya te digo de manos lo buscará Alianza pelota arriba pelearlo Alianza ahora lo intenta en el área de Universitario de Deportes Percy Roca Ramón Miflin Vicente Cineros Carlos de la Cruz Bruno Guinoquio y a toda la gente que está viendo el clásico a la gente de producción y a todos los que han trabajado hoy en este clásico tres más y nos vamos Havana ya para pegarle Carlos Cáceras qué importante es tener un jugador con el saque de banda de Cuba el saque lateral el saque de banda es clave porque son saques de banda agresivos como si fuera un saque con el pie y no con la mano ahora lo busca Alianza pelota larga Benincasa intentó Ibañez marcando a Flores queda Ibañez saca Trauco larga a buscarla Miguel Arauco a pelearla con Roberto Ciucho la ganó Arauco es lateral y favorece a Universitario que está ganando el clásico pierde el invicto como visitante Alianza en este torneo clausura y suma su cuarto partido sin perder perdón suma su cuarto partido sin ganar Alianza Lima en este torneo clausura y la agua es puntero y Alianza baja a ser sexto volvió a ser sexto como el inicio del clásico Trauco Ciucho toca Ciucho viene Miguel aquí va Miguel Trauco quiere pasar en la U le pegó a Toche y en la reserva también ganó la U por la mínima con gol de Bravo ya viene la calentura estos minutos finales por parte de los jugadores a Toche reacciona mal atrás le tiraron el balón eso es impotencia pero bueno y vendrá el tiro libre para Universitario de Deportes segundo partido buen partido ya le va a pegar Edison Flores tuvo de todo bien luchado pasiones de gol tiros al palo emotivo completamente emotivo con una tremenda dinámica listo para pegarle Edison Flores para buscar la oreja viene el segundo la U le va a pegar Edison Flores toca Flores viene Trauco busca la U se la saca Guizasola sale Alianza ahora Ramírez le pegó atrás Benincasa y hay tiro libre para Alianza a María para el central de la U lo cortó a tiempo Benincasa a buscarlo todo Alianza Lima a terreno de Universitario a tirar una pelota larga Luis Trujillo a buscar en área contraria el colo Ibáñez que ya está metido como punta también Miguel Araujo va la Rauri le va a pegar Trujillo pelea Araujo balón arriba a buscar Alianza ahora con Ibáñez el rebote es para Cáceda el arquero de Universitario va a sacar la Carlos Cáceda listo Cáceda amigos de Gol Perú la U es el puntero de la Copa Movistar en el clásico de los clásicos del fútbol peruano con gol de Hernán Rechifo Universitario le ha ganado Alianza Lima 1 a 0 en la cancha Bruno Guinocchio y el conde Carlos de la Cruz un minuto por favor ¿qué explicación contra la derrota? lo hicimos todo intentamos creo que los dos equipos lo hicieron bien pero bueno lastimosamente perdimos listo gracias Ángel 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 tremenda victoria de Universitario por la mínima hoy día ¿cuánto costó? sí costó bastante la verdad que días previos al partido se venía hablando de que ellos iban a a dar todo y así fue un partido duro pero bueno conseguimos los tres puntos ¿cuál fue el plus de Universitario esta noche para conseguir la victoria? creo que es meter todo el partido y buscar siempre gol listo Ángel gracias Hernán Hernán Coco me hace un minuto por favor Hernán Coco perdón 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 no quieren hablar los jugadores de alianza con necesito a ver Hernán muy buena victoria de Universitario Deportes por la mínima es difícil pero lo logramos ¿qué significado tiene este triunfo de la manera como se vio y con gol incluido merecíamos creo ganar y hoy lo llevamos eso listo escucharon a Regifo perfecto estamos en la cancha con el conde Carlos de la Cruz con Bruno Guinoquio con la palabra de los protagonistas del clásico este clásico que ha ganado Universitario con gol de Hernán Renjifo Jordano ¿cuál es la sensación en este momento después de la victoria por la mínima? una decisión grande una decisión bonita con este hinchado que sabemos que hasta el último no deja de alentar y finalmente se pudo dar resultado ¿dónde sientes que estuvo la diferencia hoy con Alianza? no, todo el partido salimos a proponer creo que por más que estuvimos 10 a 10 nosotros salimos a proponer durante los 90 minutos y gracias a Dios se pudo anotar Bruno una vez más la U define el partido en los minutos finales sí, sí sabemos que el partido dura 90 minutos así que nosotros seguimos atacando hasta que toque el pitazo final listo, Jordano a ver seguimos con la gente de la U Miguel, ¿cómo te va? ¿se ganó hoy con algo más que fútbol? sí así son los clásicos a veces no siempre se gana jugando bonito lo importante que los 3 puntos se quedan en casa y eso sirve para seguir arriba cuando se quedaron con 10 ambos equipos ¿sientes que se volvió más emotivo el partido? que se volvió ir y vuelta sí, pero no no puede compensar de esa manera el árbitro pero bueno ya pasó son errores que también nosotros debemos controlar esa a veces las actitudes hay que controlar pero bueno gracias a Dios que pudimos sacar adelante el partido y los 3 puntos se quedan en casa y estamos más punteros que nunca ¿cuál es la actitud de la Guisazola? ¿cómo? ¿qué actitud se refiere a la Guisazola? todo el partido juega con el Coba Rivi no la expulsan eso no puede ser listo Miguel gracias Bruno a ver Rodrigo ¿cuál es la sensación que tienes en este momento tras esta victoria por la mínima que les permite quedar como únicos punteros de la Copa Movistar? no, contento contento feliz haber podido jugar un partido así con esta cantidad de gente con nuestros hinchas y contento porque se pudo ganar y seguir arriba ¿cuál ha sido la percepción del partido? no, creo que fue un partido peleado donde hubo mucha fricción creo que las expulsiones se reflejaron y se dio un partido abierto porque creo que desde muy temprano fuimos 10-10 muchísimas gracias Rodrigo te va muy bien escucharon a Cuba a ver si me permite muchachos una más por favor estamos Horacio Benincasa con una con una grapa en la ceja derecha eso describe o grafica lo que fue el clásico no, fue una jugada no creo que yo conozco a Pando y no creo que haya tenido mala intención pero bueno ya está la verdad es que no logro ver la jugada porque me duerme así que pero ya está fue una jugada normal que fue desde el partido y bueno es lindo ganar así el marco lo meritaba y bueno seguimos arriba ¿no? fue una jugada propia de fricción esa que ocurrió con Pando que finalmente le expulsan al delantero ¿no sentiste nunca una mala intención? es que no sentí nada ¿no la viste? no, no salto a cabecear y me caigo no siento nada es más no siento el asiento el codazo pero cuando te abres no sientes el dolor porque estás caliente pero Andy ahí me pidió disculpas creo que es un jugador correcto lo conozco pero bueno creo que se le va la mano en esta jugada seguro se va por el clásico no sé no quiero señalar pero bueno ya está y no sé por qué lo expulsan a a Balvin la verdad no se ve nada es un va se putea con con Guizasola pero es para los dos creo si en caso que lo expulsan por putearse a los dos se tienen que ir los dos que haya otra jugada que Guizasola era María pero bueno hace rato los hábitos nos están complicando nos están queriendo meter la mano pero bueno no van a poder porque estamos arriba todavía gracias muchachos con ustedes perfecto ahí estaba la palabra de los protagonistas en esta victoria de Universitario con gol de Hernán Rengifo veremos el resumen de este compromiso que deja Universitario como único puntero de la Copa Movistar viendo imágenes me parece Ramón Persi que la U mereció ganar el clásico primero porque tuvo la intención de sumar más jugadores en el volumen ofensivo tuvo más opciones de gol que el rival si sumas el tiempo de la posición también la U tuvo más la pelota se vinculó mejor con el balón que Alianza Lima si merecido porque ambos equipos buscaron el partido desde el inicio tanto Universitario como Alianza tuvieron una acción ofensiva buscaron el arco contrario hubo oportunidades de gol pero en ese contexto fue Universitario Ramón el que tuvo mayor opción el que tuvo mayor dominio e iría y el que elaboraba jugadas que llegaban con mayor claridad al arco de Alianza Lima tuvo muchas mejores condiciones para hacer pedazos yo creo a mí me gustó el clásico de ambas partes bien emotivo bien peleado con mucha dinámica que es lo que estamos viendo últimamente en el club partidos con dinámica antes eran aburridos lentos pero te ayuda la cancha también jugar en el nacional es diferente a jugar en otros lugares ahora el tema de Mosquera él tenía que plantear un partido más conservador más de juego largo de contra porque había perdido quizás a Vilches a Ramírez a Pajoy jugadores que tienen más talento y más desequilibrio en Alianza claro pero no se siente tanto se ha sentido quizás más cuando expulsan y tienen que hacer los cambios el desplanteamiento exacto hay un plantel competitivo pero cambia la forma de jugar porque en este partido compañeros ha sido un equipo que ha esperado y ha jugado de contra como le hacen a la Alianza Matute los rivales por las características de los jugadores que tenía para este encuentro pero no por intención diría yo porque salió a buscar Alianza la salida de Pano lo perjudicó mucho exacto ya quedarse con 10 indudablemente sin opción de otro punto exacto y después vemos todas estas oportunidades no es un clásico la verdad de tener jugado por momentos por 6 de millones por 6 había tapado todo sí y lamentablemente el error tiene dos errores por 6 y lamentablemente esos dos errores vienen de los laterales o de los saques de banda de Cuba correcto segundo golpe esos saques de banda no le dan tiempo sin ir a cortar es que él sale lo que pasa es que las dos jugadas el rechazo acá vemos la que le salva Uribe en la línea y el gol de Regifo es porque él sale casi al punto de penal a querer despejar de puño o de atrapar la pelota y el rechazo es corto pues le sale y le queda Apolo que pone la mente de cabeza acá vamos a ver el gol sale el rechazo corto le sale viene nuevamente a la pelota que la mete y Regifo yo te digo algo más para mí más error el que sale Uribe de Forzay porque este intentó él golpear de puños hacia los costados como dice en los libros no al medio sí dentro de todo estaba él ahí en la posición del balón no por eso es que se le identifica pero aparte había hecho una palabra extraordinaria mucha gente a la hora que sale a cortar tiene compañeros tiene adversarios todo ahora la posición y el gesto técnico de Regifo es muy bueno con la agresividad que se ha quedado para impulsarse muy bien agresivo ahora vemos los números de este clásico 55% el porcentaje universitario de deportes 45% de Alianza 23 minutos el tiempo efectivo de juego de la U 19-6 de Alianza Lima en remates 16-8 lo dobló universitario 9-8 en faltas 2 amarillas para universitario 3 en Alianza 2 expulsados 1 en la U que fue Balvin otro en Alianza que fue Andy Pando 2 fueras de juego ganó universitario con ese gol de Hernán Regifo y ahora la web puntero de la copa Movistar en esta jornada 10 del torneo clausura muchas gracias a la gente que nos ha acompañado hoy en los comentarios Percy Rojas Ramón Mifling Vicente Cisneros con Bruno Ginocchio y Carlos de la Cruz al equipo de producción encabezado por Cristian Delgado a la gran antesala que se hizo en el estadio nacional ahí estuvieron Diego Martínez y Giro Goya así que un abrazo para toda la gente de producción que hoy trabajó creo que hicieron un gran trabajo y todo para ustedes por supuesto en la señal de Gol Perú se viene Gol Noticias con todo y toda la posala de este clásico que ha ganado universitario 1 a 0 gracias por estar siempre ahí que estén bien chau el partido llegó gracias a sea un prepago nivel todopoderoso desde 5